Vamos con la Kawasaki, si encontramos una en el camino la robamos Porque si no la vamos a hacer realidad Voy a guardar el arma, vale? Matios! Ehhh, solo un tiro ahi Ehhh, solo un tiro ahi Ehhh, es el duro, es el duro Se me ojo a lopa ese tipo Se me capo, se me capo a mi, perdon Ehhh, vamos Mati Matios Encime Para tener una navaja esa como la que me robaron, como hicimos Habria que llamar a Julio y comprarle una, cuestan 18 o 20 mil dolares En negro Escuchame, pasemos por un lugar para comprar un bate Que no tengo nada, me salgaron todo Uhhh, no se nos rompe la moto Pero ya rompiste la moto Pero nicho que? No me la contes amigo, no mires el stream mientras manejas que es peligro Bueno igual en la Kawasaki siendo dosis no van a poder agarrar Así que de ultima que hay que la risa para robar Amigo no hay chance que no agarren padre Yo soy la maldita bestia del... no me agarran jamás Para, no vas a querer robar esta no? Vos decís que no? Juntos Esta es la del barri hijo de puta Este lo cubrimos Como lo vas a robar? Ah bueno Este es Juancito Ah este es Juancito Che se me fue la moto No Tranqui, tranqui No tenes kit no? No Listo Vamos a quédate una tienda vale? Todo todo bien Como le va a robar a Juancito amigo? Y bueno vos sabés? Esta todo peor con Juancito Es la que va guacho Uh no tengo llave de esta moto No Hay tenia una llave Que, que, que kirchnerista que terminaste siendo? Pedra puta madre No compañero pará Yo pense que Juancito era el de la otra esquina Ahi la ve bien no? Uh esta mas rota que mi culo Que digo, que tu culo No, no puede ser Acá el troleador Se auto troleó Dale mi ídolo Y que cargale nada aparte ¡Ni siquiera revisando la nafta! ¡Ya quería robarle a Juancito! ¡Todo mal! ¡Hacés pinta! Amigo, es que no necesito nafta. ¿Vos sabés qué? Yo soy muy bueno. Igual está lleno, amigo. Tiene casi toda la nafta. No, no. El que maneja ve la nafta. Bueno, esta cosa no se quiere abrir, aparentemente. Ojo, a ver esa Rampulingan. No hagas tan divertidos streams, entonces, pelotudo. ¿Qué pasó? Vení a hacer. Bueno, entonces seguí chocando, Juan. ¿Cómo decís, amigo? ¿Que me quede? Que te acerques un segundito. Ahí está. Ahora sí, mi rey. Subite, dale, dale. Que esta sale clean, amigo. No nos duran ni 30 segundos. ¿Qué estás haciendo, Colorado? Anda a cargar nafta, güey. ¿Qué hacemos? Estamos yendo a cargar nafta y eso. ¿Dónde te entras? Pero vas a estar haciendo una, sin drama. Estamos honestos, vamos a esa. A cargar, mi amor. Vamos a cargar, mi amor. No tienen chance de agarrarnos, Coloretti. Igual vos sos colorado, ojo. Tenemos la mala suerte de ser. No, no. No, 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 no. No me la conté, Coloretti. Me hubiese agarrado al ruso, la concha de la lora. ¡Hijos de puta! Yo lo único que me resulta que tengo son en la mina, boludo. Me acaban de mandar al colorado conmigo y es colorado. Tengo mala suerte asegurada. Lo cambio por el ruso o por el chileno. ¿Cómo, cómo? Te ha agarrado el olor, ¿no? Yo no puedo creer. No tiene alma este. Me están llamando por teléfono. Che, pará. No me la conté que me sigue con el otro lado. Vamos a ver. Vamos, vamos, vamos. Vamos a ver. ¿Dónde? Ay, Dios mío. ¿Cómo estás, sujeta que no conozco y ni conoceré en mi vida? Jamás. Ni que tiene un culito resarpadito tampoco. Exacto, para nada. Tiene un culo todo fofo. Para nada. ¿Y serás cabrón? Como te veas te pegó un batazo en la cabeza. Pero, pero... ¿Un culito es un culito? ¿O no? Me importa su estética. ¿Cómo va, señorita? ¿Todo bien? Estaba esperando que me llamaras. No, pero ¿para qué? Si vos sos la que está muerta por mí. Yo no. Un momento. Sí, te escucho. Un segundo, estoy al teléfono. O sea, yo tengo que llamar... Tú y yo no teníamos algo que hacer hoy. Ah, ¿ya querés que te rompa el rosquete? No, eso es lo que a ti te gustaría algún día de tu vida. Pero yo me refería a otras cosas. ¿A qué? Que te rompa el marroncete. A ver, si Miranda no te tiene puesta la correa, la verdad, que no sé cómo la llevas ahora de larga. Pero era para hacer cosas. ¿Cosas sexuales? No, eh, que te estoy diciendo que no. Entonces no me interesa, chao. No, 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 no. Subite, mi rey. A mí no me van con vueltas, mi rey. ¿Entendés? Cortita y al pie. Como mínimo un guantazo te das. Hola, mi empresa es Peterson. Usted se ha comunicado con la secretaria de Peterson Fox Swiss Motherfucking. Deje tu mensaje después del tono. ¡PET! El tono. A ver, quiero dejar un mensaje para Pit o Corto y decirle que me debe un atraco que le veo yo pinta de maleante, por muy tonto que sea. Que te entre el rosquete. A no ser que su señora Miranda le tenga la correa corta, aunque pase de él y se vaya con otra persona. Así que, por favor, le puedes decir que me llame. Un placer, un beso, chao. ¡Perfecto! Uy, para. Vamos a hacer una cosa. Vamos a llamar al nuevo y vamos a decirle. ¿Vos escucha lo que habla? Hola, soy la casilla secretaria del señor Peterson. Se le ha comunicado al señor su mensaje. Y el señor dice que le interesaría bastante hacer algo con usted. Perfecto. ¿Cuándo le va bien al señor? Cuando usted entregue el rosquete. Adiós. El rosquete. O sea, está. Si no quiere... No, escuché lo que digo porque no pusiste el tabúsel. Uy, ¿cómo lo pongo el tabú, amigo? Ay, mira ahí. Vamos a la del gordo Luis. A la tienda del gordo Luis, esa nunca falló. Vengo a decir que tengo ya el donut comprado y preparado y listo. ¿Eso es un rosquete? Hola, ¿cómo va? Acá Pete estaba ocupado, estaba cagando. ¿Cómo estás, mi reina? ¿Todo bien? Oh, perfecto. ¿Todo tranquilo? Y yo que me alegro. Perfecto. Escucha, límpiate bien el culo, ¿vale? No, más vale, mi reina. Yo cago y me limpio en el video. ¿Vos qué onda? Ah, hostia, qué moderno. ¿Y vos dónde te limpiás? En mi chota. ¡Hola! Jamás sería tan irrespetuoso con una mujer tan respetuosa como usted, señorita. Pasa que bueno, tengo Tourette. ¿Entendés? Ya. Tourette y un poco de su normalidad. Tengo Tourette. ¿Tú retras en mis manos? Adiós. Y tus ganas también las tienes. ¿Vos hablás con todas, sí? Sí, amigo. Así se la trata la guacha. Porque imagínate cómo la trato y me llamo cinco veces seguidas ya. Mirá, me llama otra. La tengo a mi pie, brother. Así se la trata. ¿Qué es esa, eh? Deja de colgar a la mejor persona que te has encontrado en este lugar. Ey, obviamente. Sí, pasa que no hay mucha señal. Yo jamás te cortaría, mi reina. Por supuesto. ¿Ya? ¿Me escuchas de bien ya? Obvio, te escucho súper bien. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿La fría cómo anda? Bien, bien. La familia es perfecta. Me ha preguntado por ti, mi hermana. Me ha dicho que... No, pará la máscara, boludo. Uy, amigo. ¡Está regalado! Uy, pará, pará, amigo. ¿Me lo tengo que apuntar sí o sí? Porque me están llamando por teléfono. Si atiendo, se cancelará. Pero ponete la máscara. No, no, no. Sí, creo que sí. Pero ponete la máscara, boludo. Estás sin máscara. ¡Ah, rayos! Tiene que funcionar. Esta tiene que funcionar. ¡Hola! Ya sabía que te morías por hablar conmigo otra vez. No, no. Se me cayó el celular porque... Te equivocaste, te equivocaste, ¿verdad? No, no. Estoy robándole a un pelado en una tienda. ¿Otra vez? ¿Y por qué robás conmigo? Sí, porque estoy con un amigo, y vos sabés. Amigo mata concha. Vale, vale. Vale, entiendo. Es una cita. Ok, ok, ok. Claro, es como vos ponés las dos cosas en la balanza, ¿entendés? Y a un amigo nunca se lo deja tirado por una mina, ¿entendés? Exacto. Están ocupados los policías, imagino. No, tranquilo, dejarnos acá. De verdad que sí que lo entiendes. Vayan a otra si quieren. Obvio que sí, mi reina, pero ya vamos a hacer una. Te debo una. Olvídate que sí. Vamos a salir a robar y nada. Ahí capaz que te confesás tu amor hacia mí. Sí, de rodillas también. ¡Oh, de rodillas! ¡Ay, se coge! ¡Ay, que vaya bien el atraco, beso! ¡Que no te pilla, tonto! ¿Ya? ¿Ya? Sí, sí, sí. Para, para, falta uno. Perfecto, mi reina. Listo, nos vemos. Se me cuida. Adiós, guapo. Saluda a la fría. Perfecto. Cuidame eso. Sí, sí, lo protejo. Vamos. Bueno, dale, cortá, cortá, que yo estoy robando. No, no, cuelga tú, cuelga tú. Ay, no, cuelga tú. No, no, cuelga tú. Ay, no, cuelga tú, idiota. Venga, vale. Cuelga tú. Pelotuda de mierda. Dale, boca, Winkley. Y no te hagas el malo. Disculpa, Coloretti, estaba hablando ahí, viste, vos sabés, mi tiempo desguachas. Coloretti, ¿estás todo bien, no? ¿Dónde andás? No, no hay problema. Estoy hablando con el chilo, estoy hablando con el chilo. Pero mañana, a ver si sale alguna. Che, igual cometí un error y no vi un mínimo escape. Siempre veo un mínimo escape, ¿viste? Y ahora no lo vi, así que bueno, igual le escapo de toque. Puede pasar, amigo. A veces se gana, a veces se pierde, es así, esto. En la vida del mal echó. En la vida del mal echó, mi rey, obviamente. Azrael, gracias por el sub, mi rey. Para devolver las armas. Gracias por el sub, Azrael. No me la conté que me escuchaste, mi brother. Pero gracias por el sub, amigo, la verdad ayuda mucho. Uno está acá robando tiendas y gracias a gente como usted no podemos salir de esta marginalidad. Amigo, yo jamás diría eso, a no ser que esté streameando. No, acá, no, acá está streameando, acá hay un montón de GoPro, pero no creo que le estén streameando ninguno. Claro, claro. Usted, vos, Roberto, no están streameando, ¿no? No puede haber testigo, mirá que Roberto me reporta y soy pollo. Vas a ver, Roberto, después de esto te mete un mazazo en la cabeza. Sí, sí, veo, pero te va a reconocer, Roberto. Me va a reconocer, brududo. Todavía se hizo más cara. La concha de Roberto, este no la tiene que contar. Che, tarda en guardar la plata el hijo de puta. Ridd, Ridd. Sí, sí. Uy, no, Ridd. Pasa que está, se le cayó el stream, ¿entendés, Roberto? Y está volviendo a subir en otro subidor, entonces tarda un poquito. Eh, Ridd, gracias por el stream. Porque se llena en vivo, Roberto, ¿entendés? Robo en vivo. En cualquier momento se transforma ahí en vivo. Un capo el Robert de Niro. Ah, este es Roberto Galati, este negro calvo, boludo. ¿Lo conocés? Oh, no. Es un famoso streamer internacional. Sí, sí, sí. Sí, lo conozco, pero es negro. Es un poco pelado, tiene un par de entradas. ¿Se parece o no? Este tiene más pelo, me parece. ¿Lo conocés vos? Este tiene más pelo. Este tiene un poco más de pelo, puede ser. Un capo el Roberto. Lástima que le dejaron el culo abierto. Un gel. Como dice el dicho, ¿viste? No, ¿cómo le dejaron el culo abierto? No, ni idea, pero nunca escuchaste ese dicho, viste. A Roberto, culo abierto. No, cayó la ley, ponete la ley. Ponete la máscara, la máscara, cayó la ley. Cayó la ley, ponete la máscara. ¿Qué bien estáis para no cruzarnos? Estamos en una cabellada policía. Acabas de llegar a la policía. ¿Quién te ayuda, guacho? Mandilleros de Pokémon. ¿Cómo está, gordo hijo de puta? Con honor y respeto, se lo digo. Jamás insultaría a un gordo hijo de puta como usted. Pues sí, además insulta dos veces. No. ¿Quiere una dona? Para nada. Escúchame una cosa, estoy a régimen y yendo a Jim. ¿Cómo le va, gordo honorable? Compra un par de donas y no deja salir libremente. Escúchame una cosa, con esta moto no pueden huir, lo siento. ¿Cómo que no? Al revés, podemos huir más piolas. ¡Gordo puto! No, no pueden huir, no pueden huir. Con esta moto no. No, bueno, pero dame una Mary de última, hijo de puta. Sí, eso sí, eso sí. ¡Ahí está! Nos vamos teniendo, gordo. Si querés, dame una bicicleta que te gano igual. No, tienes huevos a irte en bicicleta. Si vos me persigues en bicicleta, yo me voy en bicicleta, gordo. Yo voy corriendo. Nah, pero pará, vos corres una cuadra y se te escapa un pedo, se te rompe el pantalón y te desmayás, gordo. Te conozco vos. ¿Todos en bicicleta? ¿Vamos los dos en bicicleta? ¿Los tres? ¿Los tres? ¿Estás vos solo, gordo? ¿Los tres? ¿Los dos y yo? No lo escucho, compañero. Ahora sí, ahora sí. Yo voy en bicicleta, me la rebanco, gordicho. Con bicicleta si quieren, venga. Pero pará, ¿cómo hacemos? Escucha, te faltan huevos. ¿Qué me van a faltar huevos, gordo? Yo sabés que me agarro una mountain bike y no me alcanzás ni de coña, tío. Aquí hay BMX. Perfecto. Lo que necesito. Bueno, ¿qué queréis por la vida del pobre rehen? Dejadlo tranquilo. Quiero tres BMX y una para usted. Imagínese lo bondadoso que soy. Pues está bien, vale. Ah, la pido. Pero pará. Mejor no. ¿Sabés lo que quiero? Que no uses el taser y te lo guardes bien abajo de los tres rollos que tenía ahí en la usarda. Porque vos te conozco. La usada se limpia. Mirá, se va a guardar el arma en los rollos. Te pensás que no lo conozco. Me cae bien esto. Una vez le dije que me deje escapar, me había agarrado y le iba a dar una caja de donuts y me dejó escapar, brudad. Nunca le di la caja de donuts, pobre gordasio. ¿Y? ¿Las pudo conseguir? Bueno, sí, sí. Ahora las traen. Un placer hacer negocio con usted, gordasio. Bueno, pues dejen salir poco a poco a rehen. Espere, espere. Primero traiga la bici y después yo lo dejo salir. ¿Cómo podemos confiar en usted? Compañeros que están escuchando y no puedo decir el nombre, vamos a hacer una persecución en bici. Nos rompieron la moto porque dicen que no podemos irnos en moto. Así que nos vamos a escapar en bicis. Como les dije. ¿Quieren huir en bici? Está trayendo BMX. La policía BMX y nosotros BMX. Que sea lo que ellos quieran. Qué bueno que son los policías en este server. Suelten, suelten el rehen. Venga. Perfecto. Espere, espere, espere. ¿Qué nos da la seguridad de que solamente va a estar él en bici y no va a estar el compañero en la patrulla? Espero poder confiar en usted, gordasio. No quiero nada de trucos. Una huida limpia con bici, nada de taser, nada de patrulla. Me parece bien, me parece bien. Venga. ¿No se escucha, oficial? Me parece bien, me parece bien. Venga. Sí, patrulla, oficial. Por favor. No, viene el patrulla. No, viene el patrulla. Avise, oficial, eh. Venga, venga, venga. Corra, 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 hombre. Nosotros hemos robado. Si queréis, podemos aparecer y ayudarlos con los de las bicis. Mira la que le hago, mira la que le hago, amigo. Estoy yendo a bici, ayuda. Jamás me atrapará, oficial. Ayuda, mientras tú me dices. Estoy hablando por el lugar equivocado. A correr y a bici, oficial. Nada de taser, eh. Amigo, a correr y a bici va muy lenta. Correte, vieja. Corre, mierda, corré. Amigo, escape. Soy escurridizo como nadie. ¿Y dónde estáis? Opa. ¿Una corralet? Escapé, escapé. Con el dinero. Nos vemos al refugio. ¡No, chum! Corre muy rápido, oficial. Vamos al refugio, chicos. Estoy corriendo con Tey. Amigo, ¿estás bien? No, no necesito ayuda. ¡Uh, amigo! Quiere refuerzo hoy, eh. ¡Oh, se le están cogiendo al Matío! Escapé sano y salvo, mi rey. ¡No pasa, amigo! Muy fácil. ¡Yuuu! Hola. ¿Qué onda, Mati? Para gastar ese dinero como putos ludopatas. Estoy corriendo por el medio de la cancha, amigo. Ah, amigo, ¿para qué hago entonces para ayudarte? Yo ya estoy en el casino, imagínate. ¡Sí! Muy bien. Que estamos en el casino. Venga, voy contigo. Yo también voy. Venga, para el casino. Hablas como mi teléfono móvil. Me gusta mucho. Te voy a llamar. ¡No, gordo! ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¡Amigo, el gordo me encontró! No sé cómo, pero me encontró. Me llamas, pero disculpa. Lo sientes mucho. Joder, que no me lo más largo. Pasa por ti en moto, si queres. Joder, no me lo más largo de la historia. Dale, sí, pasa. Pasa por mí, que me estás tirando con el taser. ¡Corre, corre! ¡Corre para el parking! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Maldito gordo! ¡Está haciendo trampa! ¡Ah! ¡Me voy a agarrar! ¡Me voy a agarrar! ¡Gordo! ¡Eso es trampa, gordo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Gordo, hijo de puta! ¡No! ¡Pará! ¡El gordo se repara de mano! ¡Ah! ¡Gordo, espera, gordo! ¡Ah! ¡Ah! ¡A que te ibas a escapar de mí! ¡Vente pa' aquí, pa' ¡Para! ¡Ah! ¡Maldito gordo! ¡Te van a fugar! ¡Cómo! ¡Ah! 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 ¡Pará! ¡Ah! ¡Ah! ¡Sí que eres un tipo duro de perder, eh! ¿Has visto? ¡Ay, Dios mío! ¡Eh, gordo! ¡Te había perdido épico! ¡No me habrás puesto un rastreador! ¿No, gordo? ¿Cuánto dinero tienes? A ver... ¡Que me caes bien, coño! ¡No te quería hacer nada! ¡Tengo poco dinero, gordo! ¡Cinco bluquita verde! ¡Pasa que te voy a contar la secuencia! ¡Yo no soy ningún delincuente, gordo! ¡Pero ¿sabés qué pasó? ¡El hijo de mil puta del alcalde me robó 90 mil dólares que me gané con trabajo honesto! ¡Trabajo honesto! Y ahora tengo... Lo que pasa que habéis hecho es que os habéis ido cada uno por un lado Entonces eso está más porque, coño... A mí me liáis, ¿te entiendes? ¡Claro, claro! Entiendo, gordo, entiendo ¡Eh! ¿Y estos sujetos desconocidos que nunca había visto en mi vida? ¿Qué onda? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace este pobre hombre aquí, ah? No me pasa nada, hombre Estamos solo mirando a ver qué es lo que tiene en los bocillos ¡Me está haciendo un masaje en la espalda, boludo! ¡Vete, mi amigo! ¡Voy a ganar dinero! ¡Ah! Sí, me duele un poco la espalda A no ser que no me des Si no me das, entonces sí, 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 no ¡Me parece bien, gordo! ¡Me parece bien! ¡Me parece bien! Un tipo gentil, bien ahí, gordo La verdad, muy buena persecución Pero bueno Viste, como dice el dicho A gordo rápido Dios lo ayuda Gracias, mi brother Muchas gracias ¿Cómo es tu nombre, panza? Yo soy Vicentín Vicentín Ventura ¿Vicentín? Sí Perfecto, Vicentín Yo soy el más fucking hombre en llamas verdes ¿Pero llamas verdes? ¿Por qué estás enganchado a mi tula? ¡Sí! Abuso Le rompo loco ¿Qué es? ¡Rojo! ¿Por qué estás enganchado a mi pito? Sí, porque vos sabés Es como una conexión a primera vista Mi gordo Como los perros Nos quedamos como los perros enganchados No, me la conté Que me abusaron Ahora sí Eso es el verdadero abuso policial Está re loco, mi rey Está loco Está re loco Está bien, loco Nos vemos entonces Pero a mi amigo me imagino que lo soltaron también, ¿no? Yo me estoy No te preocupes Perfecto, perfecto Nos estamos entendiendo entonces, gordo Espero verte en alguna otra persecución donde haya víctimas de por medio No, víctima está ok Perfecto, mi rey Se me cuida Venga, cuídese, cuídese Adiós ¿Qué ha pasado, Vic? No, me escapé pero me encontró Y me quitó el dinero Pero me dejó escapar Así que lo veo fiable Bueno Nosotros hicimos otra de las nuestras Y salió mejor Al rojo Al rojo Sí, tenemos dinero Al rojo Oh, ahí viene ahí Épico entonces Si sale el rojo me da 5.000 Y si lo pierdes, te doy Dios, qué, ya le están cogiendo Te están dando fuerte las policías Te están rompiendo el horto, Mati Y me da 5.000 Voy a resetear mi cerebro, ¿eh? Me tengo caramelo Porque se lo están reventando fuerte Me dejó irme, me dejó irme Me tocó justo García, hermano Yo te dije que el Colorado era Mufa Vamos a jugar un numerito en la guiniela, ¿eh? Vamos Le dije que el tema de las armas Y nos va a ayudar con eso Ahora me va a llamar después Y quizá arreglamos por un arroz analgésico Y nos vuelve la arma Vamos a ver qué onda Es una mierda cuando sacan el Taser Ese Taser, hijo de puta Y bueno, son policías, hermano Vamos a preguntarle a Miranda Si quiere ir a terapia de pareja o no En casino no hay muchas personas Parece que hay un hombre escanoso Somos 70.000 personas Oh, una banda, mis reyes Vámonos, pibe Nadie que se llegue a los 100 No sé cómo, pero tenemos que llegar a los 100 Si ahora es como yo, tengo la moto ahí Cerca del casino, pero igual me gustaría ir a cambiarme Mirá vos, Miranda no me atiende, loco Me cago el visto Ya no me amas, boludo Acabo de robar una joyería Y un badulaque con el mismo Con el mismo atuendo Déjame cambiarme ¿Dónde estás? Eh, ¿hay alguien adentro del casino? Muy poca gente No, para qué, Roberta me mandó un amor Ven a cenar ¿Sabes qué hay? Me dijo amor, hermano Vas a perder todo ¿Cómo le va? Uh, a vos te conozco Viejo Vos sos de la banda de los delincuentes Hijo de puta ¿O no? Sí ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Poco a poco Vas aprendiéndose quién es la gente Esperen, esperen que apago esto Que no escucho nada Ahí está ¿Cómo le va a la banda de los delincuentes? Más delincuentes de toda la ciudad ¿Cómo le va a tragar el carrito de golf? Oh, y sabe que yo Yo acabo de venir De robar una tienda en bicicleta Y salió bien ¿Estás escapado? Escapamos Escapamos ¿Quieres ser parte de la banda De los mayores hijos de puta? ¿Cómo era el nombre de su banda? Los malditos hijos de puta La banda de los mayores hijos de puta Ah, pero yo ya tengo mi propia banda Que éramos los malditos saqueadores De ancianas del norte Es verdad, tú eras muy hijo de puta Éramos muy hijo de puta Imagínate que una vez Prendimos fuego a un niño Es que es verdad Es que con ellos no podemos hacer nada ¿Eh? Somos muy malos Ellos son muy malos Somos malos Somos malos Nosotros nada La más que robamos tiendas Y pegamos a la gente Pero vamos Nada comparado con Ah, claro Ustedes recién Recién están empezando en esto De ser unos hijos de puta O sea, no están tan No están tan cercanos Somos muchos Somos muchos Pero todavía no hemos matado niños Nos sabe mal No, nosotros no los maté Solo los encendí Tú sabes Una estupidez Poco a poco Iremos aprendiendo Poco a poco Tienen que ir aprendiendo Tienen que ir aprendiendo Eh, ¿sabes lo que puedo? Eh, eso es buena Me gusta ¿Sabes lo que quiero? Lo que estaría bueno que hagamos Quizás Que nosotros Yo venga con los malditos saqueadores De abuelas del norte Y ustedes con los mayores Hijos de puta Y hacer algo competitivo Nosotros contra ustedes ¿Qué les parece? Me parece bien Una carrera a muerte Somos cuatro nosotros Puede ser una carrera a muerte Puede ser una pelea Mano a mano Uno contra uno En una ronda sangrienta Me gusta ¿Cuánto? Ahora, ya Ahora mismo Ahora ya Por el honor Pará, pará Le voy a decir a mi maldita gente Que se vista de un color Y ustedes de otro color Como para identificarnos Y que sepan Nosotros los rosas No, nosotros los rosas Hijo de puta Mirá mi ropa Nosotros somos los mayores hijos de puta Yo soy más hijo de puta que voy Y te lo voy a dejar bien clarito Hijo de puta El oeste mola más No, no, no El norte El norte se coge a las mejores abuelas El oeste mola más El norte se coge a las mejores abuelas Pará, ¿cuántos son ustedes? ¿Cuántos son? Somos cuatro ¿Ustedes son cuatro? Ey, Siri ¿Qué onda? Perfecto Nosotros somos cuatro ¿Querés ser referee En una pelea a muerte De dos bandas Narcotraficantes Totalmente peligrosas Hijo de puta Eso es Sí, lo que pasa Que tiene que ser ya Porque tengo una urgencia Tengo que ir a buscar A el pequeño Mati Ah, pero Mati Está con nosotros Es de parte de mi grupo Vale, perfecto Pues voy a buscarlo Y ahora nos vemos Perfecto Eh, pará ¿Vos sos el solucionador de problemas? Correcto, señor No, tengo un problema En este mismísimo instante Solucionador de problemas ¿Cuál es el problema? El problema es que hay gente Que cree que es más hijo de puta Que mi gente Y eso no lo puedo permitir Argentino El más hijo de puta A nosotros ¿Te queda claro o no te queda claro? El más hijo de puta Que hay aquí Soy yo A ver De si tu mayor Hijo de putes Somos los más cabrones Que es más gracioso Que un bebé muerto ¿Qué? Un bebé muerto Disfrazado de payaso Jódete No Uf Eso sí que es hijo de puta Madre mía De la pobre Eso es muy de hijo de puta Soy muy hijo de puta Sí, sí, sí La verdad muy hijo de puta Yo tengo 25 de esos Pero en este momento No se me está ocurriendo ninguno Así que por ahora Son más hijo de puta que yo Mejor Así que yo siempre soy hijo de puta Así que trae tu gente ¿Qué peor que un gordo puto Con remera cuadros? ¿Con remera? ¿Qué es eso de remera? No, con remera Lo repito Lo repito para que no entiendas ¿Qué es peor que un gordo puto Con camiseta de rayas de boca? Un gilipollas moreno Con una fregona en la cabeza No Un gordo puto Con camiseta de rayas Y encima con anteojos Y con el culo todo roto Al lado de un solucionador De problemas Eso es mucho peor No, eres tú Es un hombre En tirantes blancos Con cara de tonto Lava Yo puedo tener cara de tonto Pero ¿Sabes que con esta cara de tonto? Ando con la más guapa De toda la ciudad O yo soy Virgen ¿Sabes quién es? Me da igual ¿Sabes quién es? La mamá del gordo Con camiseta de rayas de boca Y anteojos Esa es La más buena de todas Se llama la gorda Con camiseta y anteojos Es parecido el nombre Mándale un saludo Y mi pija es un yandú ¿Te pensás que me cuesta Meterla en la tierra? Te follas a un cadáver No, no Pará Eso fue muy de hijo de puta Creo que ni siquiera Yo puedo decirla Así que por ahora Ganas tú, gordo Te ha ganado el hijo de puta Escuchá, Ruso Ruso Hablale ahí al equipo Que acabo de organizar algo Me encuentro con esta banda De hijos de puta Que dicen que son Los mayores hijos de puta De la ciudad Pero nosotros le decimos Que los mayores hijos de puta Somos nosotros Y los estoy retando Pero no importa No importa Lo estoy retando A una maldita pelea a muerte Vamos a ver Vamos a ver Hombre con capucha Y bigote sin volumen Estás hablando ahora mismo Con los mayores hijos de puta De la historia de la humanidad Dice tu amigo El de la cosa Esa es la cabeza rosa Que parece tonto Que vosotros Sois más hijos de puta Y eso es imposible Así que retamos A una muerte Una carrera Espera, espera Nos están retando A un duelo de hijos de puta A ver quién es El hombre más hijos de puta De esta ciudad Vamos, vamos afuera Vamos a ver Mejor afuera Hijos de puta O debo decir No hijos de puta Porque acá los hijos de puta Somos nosotros No, no, no Voy a llamar Para hacer cuatro contra cuatro Perfecto Hijo de puta Ella puede ser Bastante desgastados Vitalmente Por la vida La vida El tiempo pasa Y claro Lo voy cojeando Para ser tan hijo de puta Señores Es más Hasta podemos hacer Un evento en Twitter Voy a tirar Ah, no tengo Twitter Pero ¿Quién se tira Un Twitter avisando Que va a haber una pelea De hijos de puta En Mirad ese coche De hijo de puta Es el mío ¿Ves? Que si va Venís para acá Uf Muy hijo de puta Este coche Tiene mis colores Así que Yo soy el hijo de puta Que se viste mejor Y gane la batalla Se quedan los colores ¿Qué le parece? No, no, no Estos colores son míos A todo A como de lugar Ah, me está desafiando ¿Querés? Te está desafiando Te está desafiando Creo que sí ¿Qué cagas, joven? Se cagas ¿Vos te pensás Que soy un cagón Hijo de puta? Listo, listo Me hiciste enojar No, no Pero pará Pará Igual Vos no tenés nada Que perder Gordo Si vos no tenés Estos colores Yo sí los tengo Y yo también En mi coche Mirad Bueno, entonces Vamos a hacer una cosa Si yo gano Me regalás tu coche Que pega más conmigo Que con vos Gordo Con anteojo Hijo de puta Y en cambio Si yo gano Dejo de usar Estos malditos colores Y me vuelvo menos Hijo de puta Que ustedes ¿Qué le parece? Claro hecho Se pica Se pica Perfecto Vamos todos para el hospital Para curarnos Y nos damos de hostias En algún sitio Perfecto Vamos a poner ahora el sitio Así no nos olvidamos Eso es ¿Cuántos sois? Cuatro contra cuatro Necesitamos cuatro Somos cuatro A raíz de la pista A raíz de la pista Ah, es difícil Sí, en plan Empieza uno Y luego el otro En plan Y que se quede Claro Pelea honorable Pelea honorable Eso es No, pelea de cuatro Y nada de todos Pero para Pero ¿En dónde vamos? ¿En dónde vamos? ¿Cuál es el lugar? Vamos al hospital Y seguimos hablando ahí Vamos a cobrar Vamos al hospital Se van a cagar Perla A sacar vuestras artillerías pesadas Te necesitamos a ti Y también a Roberta Roberta es una hija de puta ¿Verdad? No No, ¿Cómo una hija de puta? Ahí volví Ahí volví a la radio Muchacho Volví a la radio Porque acabo de Cusarme con un grupo de gente Que dice que Se han hecho llamar Los hijos de puta No vayas al hospital aún Ves al refugio Vamos a por los médicos Hay que drogarse Yo tengo tres creo Ah, pues yo también Vamos Vamos al hospital Ah, esos viejos No van a ganarnos Estos viejos No quieren ganar Son cuatro contra cuatro Pelea a muerte Mirá Y se picó Mirá así Ah, no está el chileno ¿Llevo fierro? No, no, no No, no Vea puño Vea puño limpio Eh, pero escuchá que se pica Mirá Ellos tienen un auto Que es de mis colores Y yo le dije Si ganamos la pelea a muerte Nosotros Me llevo el auto Y si ellos ganan Yo dejo de usar mis colores El rosita Estamos en el hospital Estamos en el hospital Ahora nos vinimos a curar Mirá, pero necesitamos un cuatro Nosotros dos No, pero ¿cómo pueden ser tan hijos de puta? ¿Qué es lo grande? Uy, chico, acabo de despertar ¿Qué están haciendo? Ah, justo viene Uy, se daste justo para la pelea de hijos de puta La canción es la última Claro, ve Que venga el chileno Y que, eh Robert agarrape ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Igual tiene más ventaja Porque es español Y los españoles tienen menos ping Pega más piña ¿Por dónde andan? En el hospital Nos vemos en el hospital No, eh, eh Ven, ven, ven detrás Tienes que abrir Esta puerta solo se abre de fuera ¡Qué olor a hijos de puta que hay acá, eh! ¡Ven, ven, ven, ven! Eso es porque estoy aquí Es que soy un malo hijo de puta ¡Abre esta puerta! ¡Abre esta puerta! ¡Estoy ya encerrado! ¿No estás encerrado? ¡No puede ser! ¿Qué ha pasado? Una pelea Estamos siendo el hospital Muchas gracias Y muestro dos que os faltan ¿Dónde están? ¡Qué olor a hijos de puta que hay acá, eh! Espérate que me pega Soleta Buenas, buenas Anda despidiendo tu vehículo, gordo Hijo de puta Y tú despídete de esos colores en la ropa Que te voy a pegar una somanta de palos Que te voy a cambiar Que te pego una hostia Que te reviento, gordo Te dejo en Asturias De un puñón No te van a reconocer Ni tus mejores amigos De la hostia que te voy a dar Pero te acomodo lo lete, gordo No te hagas al piola Que te vas a tener que comprar Tres pares más Después de la paliza que te pegue, gordo Te voy a meter una hostia Y vas a morir tú y tu amigo Tú de la hostia Y tu amigo de la onda expansiva Fue buena esa Pero no fue tan hijo de puta Como algo que haría yo, gordo Lo vamos viendo Perro de helador Poco mordedor Te estás salvando de que me estoy curando lento Porque si no te daría una hostia Que te reviento, gordo Mucho, mucho, mucho a hablar Mucho a hablar Nosotros estamos ya preparados Che, decile a tu mamá que venga Pero que se ponga un moño en la cabeza Porque también me la llevo a ella Dile a tu mami Que se quite el pintarabios de colorines Que cuando me la chupa Me la deja hecho un arco iris Decile a tu mamá Que cuando viene a casa Por favor, que no se cague Porque siempre tiene un olor a caca Cuando bajo la tanga Que me demayo Por favor, te dicen No, está muerta Sí, muerta de amor por mí Está tu mamá Nos vemos en el gimnasio En cinco minutos Juto, vos vayas al gimnasio, gordo Si vos levantás la pata un centímetro Y se te rompe el pantalón Lo vamos viendo Dale, dale, dale Corré Pará, ¿dónde es el gimnasio, gordo? En la playa, en la playa Yo sé dónde es Ahí está Perfecto Y vos, negro Y vos, negro Cerrá el culo y caminá Cinco minutos allí Tú y tu gente Somos cuatro Venga, papo, papo Sí, sí Vamos a ver si es verdad ¿Dónde andan, rusito? A ver si es verdad Pero no lo derrotó Vamos a hacer una mujer Ahora el culo Uy, hay que darle fuertes A estos mierdas, eh Los viejos estos Estos viejos La están picanteando mucho Dale Que tenemos tremendo Ondas Ondas Tuneado Si ganamos esta pelea Se tiene que dejar Todo en la cancha, muchacho Dale, dale, dale Adiós, has visto A los viejos Que acaban de salir Son nuestros Sí, sí, sí Pues son nuestros Archienemigos Ahora, eh Vení, Roberto Entra acá Toma, la terapia Intensiva La terapia Intensiva, exacto Intensiva Estaba por acá, Roberto Ahora no la veo Ahí está Hay que usar De lo nuestro Muy buenas Ay, buenas Roberta Por cierto No es por ser Un poco indiscreto Pero Como va con Con Matheus No te ha dicho nada No te ha dicho nada De mí No te ha dicho Madre mía Estoy tremendamente enamorado Estoy increíblemente enamorado De esa muchacha Me tiene la vida Ah, la verdad Es que no Ya estáis pudiendo Fuertes Opa, popa ¿Cómo que no? Ruso Ah, sí Me ha dicho Que voy enamoradísimo Siempre Che, estoy curado Vamos, vamos Que tenemos que pelear Muchachos Vamos Roberta A ver Que tenemos que tener Una referee Necesitamos que vengas A levantar un cartel Y digas Wrong one Y después Wrong one Ah, la palabra ¿Pero no tenía que grabarlo? Ah, pues grabarlo también Que grave Que grave Que quiero Quiero demostrarle a esos Hijos de puta Que se la viene a boquear Acá a Pit Claro ¿Qué se piensan estos Malditos hijos de puta? Que son más hijos de puta Que nosotros No tienen chance No, hijos de puta No, mi mamá era muy puta Muy, muy puta Mi mamá era muy puta O sea, nadie puede ser más hijo de puta que yo No, puta mierda más Mira, este es el auto Que Mire, muchachos Este es el auto que nos vamos a ganar hoy Después de patearle el culo A este gordo hijo de puta Perro ladrador poco mordelado ¿Le gusta? Nos esperamos Está lindo Justo para cuatro personas Qué bien Qué bien te veo a ver Vestido de amarillo feo Qué bien te veo a ver En el piso tirado en cuatro O vestido de marrón caca Ya vas a ver, gordito Acá Estos tipos nos la están picanteando Y quieren que una pelea limpia Vamos a darle Uh, Miranda Muy bien se ha dicho que venías Espera, espera, espera ¿Miranda? ¿Qué? ¿Miranda? ¿Qué? No soy Miranda ¿Cómo que no? No, no, soy Luna Ah, y yo soy Sol Mucho gusto Somos tal para cual, bebé Ese ya te lo repetí ¿Te acordás? Ahora me acuerdo de ti Ah, pero ¿Tienes de los que te lo uso? Sí, sí Bueno, tenemos una pelea Contra los mayores Tenemos una pelea a muerte, eh Tan invitado, muchachos Sí, vamos a Mati, Rupeta, ¿cómo estás? Vamos a Ah, Freddy No me acostumbró a verte Tenemos una maldita pelea a muerte, muchachos Ok, no te favorez Que estás hermoso ¿Por qué no me favoreces? Pa Es broma, es broma Estás malocible ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Eh, chilenito, hay que pelear ¿Estás curado? ¿Estás 100% bien? Sí, al máximo Tengo ganas de sacarle la chucha Perfecto, vamos a sacarle la chucha Vamos Vamos obligado a la chupala payala Tú tienes llaves de esta mierda Conduce tú Ahí los chicos van a ver Si quieres ver vos también, pero... Uy, la tengo que pintar Que puentear ¿Va a aguantar esto? No podemos quedar así Nosotros somos muy hijos de puta ¿Dónde es la pelea de hijos de puta? La pelea de hijos de puta La pelea de hijos de puta es en el gimnasio En el gimnasio, perfecto Ah, al final ya verás Va a venir muchas personas Si vamos a tener problemas Ya sé Te pondré cinco estrellas Eh, muchacho Más le vale que aliente Por el equipo de los más hijos de puta En la pelea No preocupa No preocupa ¿A dónde, amigo, me he marcado? Sí, te he marcado No lo ves Nah, tremendas peleas de hijos de puta Ah, no, no, no Pero mi madre era la más puta Sí, yo la conocía a tu madre Sí, seguro Muy puta Yo llevaba amigos a casa Se los follaba por su merienda Traía la merienda Y su madre la quitaba Y se le daba Muy difícil de superar Ah, sí, más cosas Es increíble Mi madre Las cosas que hacía Obviamente Y esto es que encima Les dan el lujo Decir que son más hijos de puta Que vos No tienen nada de chance Sí Esto van a aprender Ese gordito Lo voy a acomodar A los lentes De una hostia Ah, para saber ¿A dónde fueron, ruso? Estamos en el gimnasio Dale un mensaje a Miranda Y dile que estás a punto De hacer algo peligroso Y puede que mueras Estamos llegando No, no hay chance Anonymous Que muera Cuántos hijos de puta Ah, pero se juntaron Los hijos de puta Sí, sí Hostia, ese se cae Se cayó ¿Estáis preparados? ¿Os faltan dos, no? No vienen más Faltan dos Pero aquí faltan Estas personas Nos metemos en el callejón De ahí atrás Que no lo vea nadie Estamos 600 metros Veníse Vamos al callejón Voy al callejón Porque yo quiero No porque vos me lo digas Maldito hijo de puta Se ha caído Se ha caído Hostias Ah, la mierda ¿Quién se ha caído ahí? Estamos Estamos aquí Ya, esperando Esto está lleno De hijos de puta Lleven Hijos de puta Diría yo Que por ahí no es Hijo de puta Es para la derecha La nariz esa blanca No tiene igual Mira como camino Como un hijo de mil puta Vos no te dais una idea De lo puta que era mi mamá No se compara con la de ustedes No pueden darse el lujo Y ahora es una puta muerta Porque encima está muerta Esta gente se van a enterar Esta gente se van a enterar Cuando venían los reyes magos a casa Imagina lo que pasaba Empezaban a follar hasta con los camellos Ahí No había regalos Porque los cobraba ella Hostia, así que era puta Sí No sé Gordo, tu mamá era tan puta Que se puso unos lentes Y una camiseta raya de boca Y una gorrita O sea que sos tu mamá Soy más hijo puta que tú Por eso Cabrón Apapurcio, apapurcio Dime Dentro de pocos Dentro de pocos Hagan sus apuestas muchachos O sea por nosotros apuestas ¿Quién? ¿Quién? ¿Pero quién contra quién? Es una pelea de hijos de puta Somos cuatro contra cuatro En silencio En silencio Escúchala normal Vale, ya apuesto Ya apuesto por el del bate Están siendo espectadores también Te digo, eh El del pañuelo Perdón Esperen, esperen Pongan la ubicación En Twitter Así hay un buen grupo De hijos de puta Hola, ¿se escucha? ¿Sí o no? Hay un helicóptero Se escucha Se escucha, se escucha No, que va a caer la pucha Se va a poder ir todo El pocos va a ser De uno contra uno Eligiendo el capitán El primer luchador Quienquiera de ambos equipos Resistirá El primero que se vaya Solo inconsciente Será el perdedor Entonces Se quedará Siguiendo luchando El que siga de pie Y así Todo el rato Hasta que se eliminen los cuatro Rey de la pista Rosito, tenía una hamburguesa Parece perfecto Hijo de puta No, quiero hacer un poco más Hijo de puta Falta más gente Solo No, no, no Y solo puños El plan El plan No, no, no Que eso es lo que No, porque nos vamos a atar Entre nosotros No vamos a atar entre nosotros Agresivo Agresivo Uno para uno Uno para uno Venga Vamos A elegir los tiempos De nuestro equipo Ven Ven No, me pegó un hijo de puta Estoy en desventaja de hijo de puta No, para que haces este No pegar, no pegar Si no, me voy a tener que tomar una Vamos a ver ¿Quién es el que primero empieza? Estamos en el gimnasio ya Estoy buscando No, estamos detrás Te pasa tu picación Soy en el callejón Desde detrás del gimnasio Venga, venga, venga Corre ¿Sabes dónde es? Te mando el lobby ¿Quién va a ser el primero a salir de nosotros? ¿Quién va a ser el primero a nosotros? Vamos a hacer el primero, a ver A ver No, yo creo que debería ser Tú, chilenito Sí, sí, chilenito A vos se te ve bien Déjame ver una pelea primero Déjame ver una pelea primero Un ruso Bueno, confío en vos ruso O en Mati No, yo confío en ti Que eres quien ha empezado todo esto Bueno, pero yo tengo que ir de último Con el gordito Pero si igual no llegas Contra el gordito Igual nos mata antes otros Es verdad Empiece uno de ustedes dos Y yo los segundeo Y voy segundo al toque Pero pará, pará Che, me dieron una piña Así que me ha tomado un analgésico Dame una hamburguesa, rusito Vale Che, no me hizo nada Ahora andemos ordenados Chicos, definamos el orden Y rompamos el orden Sí, yo digo que Que primero vaya Mati o el ruso A ver, Mati ¿Quieres ser el primero de la pelea? No hay problema Vale, la cosa es que Vamos a ir de uno en uno Ah, qué bien Va a haber rey de la pista De uno en uno Ok El que sigue Se queda ahí Queda ¿Pero qué vais a hacer exactamente? Es una pelea a muerte Una pelea a muerte ¿A puños? Sí Pero nosotros Cuatro contra cuatro Estamos planificando estrategia Entonces empieza Matías Imagínate que Imagínate que es hasta caer desmayado ¿No? Sí, sí, sí Ok Hay a muerte Después no es así Porque cae a piso Cae a piso Claro, claro Después no se sigue Exacto Ahora venid aquí Con... Y vale Acuérdense Acuérdense que vale todo Muchachos O sea Correr, pegar Esquivar Correr, pegar Solo que no se puede usar armas ¿Verdad? Obvio que no Hijo de puta Yo no estoy para estas putas Mira que le saco el fierro Y le rompo el orto O sea Pero me voy a cagar papoteando Pero para ¿Dónde van hijo de puta? En cambio tomar pastillas Que los chilenos somos así Y nos gusta agarrar las balas Y tenéis un poco de espacio Tomar pastillas Tener todo preparado Uh, eso de las pastillas es bueno Sí Dale, dale Empiezo yo entonces La calle En la calle Los hijos de puta De verdad Toman pastillas Olvidate Oye, ¿está permitido entonces ruso? No puedo dejarme caer Si me pego un par de pillas Puedo tomar pastillas, ¿verdad? Pero si El amor de mi vida me está viendo Si lo sé rápido, sí Dale, hay que ser rápido, chicos Vamos, que en esta sale Dale, vamos, muchachos Pero para Esperen Vamos caminando Coordinados Como unos hijos de mil puta Para que tiemblen Vámoslo, gánster Eso, eso, eso Espera ¿Qué camino que hacemos? Este, a ver Te explico A ver Gánster, gánster Te la metan por el culo Sí, el que tengo yo, gánster Vamos, vamos Hunter 1 Vamos a romperle el culo A esos collinos culiados Pertulis Pero vamos a ver ¿Cómo se nota la presión? Vale, empieza Matías Después chileno Después yo Y por último Y estos Backtrick Boy ¿Quiénes son? Y gordito ¿Ya hicieron sus cambios? ¿Están listas las de Spike Girl? Estamos aquí los cuatro reunidos Bajad cabrones No, no, no Pero pará, pará Tiene que ser uno contra uno Sí, sí, sí Vamos a presentarnos O pará O si no podemos hacer esa De que ustedes cuatro Se pongan una punta Cuatro en otra punta Y nos damos cuatro contra cuatro a la vez No, no, no Ah, te cagás De uno en uno Preferiré uno en uno Sí, uno para uno Y quien se quede en el suelo El otro entra Y así es para que caiga el otro Rey de la pista Una cosa Es hasta quedarse inconsciente Obvio, obvio Es una pelea a muerte Sí, sí El primero que caiga en el suelo Si puede levantarse un ratillo Eso es Tenemos aquí a alguien que se patee boca a boca Y mierdas así para No, pero hasta matarnos no, cabrones O es lo que es Hasta que estéis inconsciente Hasta que caes Cuando caes así Eso es Cuando caes así Cuando te levantas Eso es No sé, eh Yo diría a muerte ¿A muerte? No, no, no No, hombre No te consigue Inconsciente, inconsciente Y pasa que a veces Te pegan una piña Y te dejan medio inconsciente Y ya medio Medio No, no Pero inconsciente, inconsciente Cuando caes ahí Cuando caes Que no te dejan levantarte Eso es Dale, menos bla, bla Viejo de mierda Y ponte a pelear Eso, viejos putos ¿Quién será vuestro primero? ¿Quién será vuestro primero? El Colorado Empieza el Colorado Y sigue el chileno ¿Quién va a ser el primero De tu equipo Que entregue el orto, gordo? El primero va a ser El Perla El Perla ¿Quién es el Perla? El Perlita Dale, Perlita Perla, el hijo de perra Pero para, para Esperen al conteo Y todo Vamos acá Si no nos pegan Yo hago la cuenta Yo hago la cuenta Yo digo el de esto Chicos, subir todos A vuestros aposentos Para no molestar A los luchadores Aunque realmente Luchador solo hay uno Porque el del perro naranja No tiene ni puta idea La ponemos o no, muchacho En la izquierda izquierda Tenemos ¿Dónde está el Perla? ¿Dónde está el Perla? Se asustó y se fue corriendo ya, eh Creo que ganamos un punto Que se ha cagado Hijo de puta Perla Se ha ido, eh No, 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 está ahí, está ahí Vamos, ruso Vamos, Perla Vamos, ruso Vamos, pito corto Vamos, Colorado, eh Creo que ganamos El combate empieza En 3, 2, 1 Ya Dale, Mati Dale, Mati Bien, Mati Bien, Mati No, Mati Dale, dale, dale Pégale sus pelotas Pégale las pelotas Dale Vamos, buenísima Buenísima Dale, Mati Upa Dale, dale, dale No, Mati No No, Mati Para, para, para 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 Vale, ahora El siguiente Esa, Perla Sigue luchando Porque sigue aquí Perla, sigue Aguántala No Gana, gana Sigue, no, eh Gana, sigue, no, eh Ahora Me llamo, Mati Es ruso Es que ese está pa' ti No, te has cagado Vamos, tiene no Ya, voy yo Con Chetumare Voy yo Con Chetumare Pero no, pará Pero gana, sigue, no Va, que el chileno Pelee contra otro No, hombre Ahora sigue, no, sí Claro, 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 está No, sí, para No, sí, para Para, para Viejo, cagón Viejo, cagón Claro Que pase otro Ya, ustedes ganaron la primera Vamos, uno a cero Van, uno a cero Ganando ustedes Sí, van a contrabanda, cagón Eso es, pero Claro, tiene que entrar otro De los muestros Ahora entra otro Y cuando caigan los cuatro De los muestros Claro Que entre otro En el juego Sí, pero que entre otro Que esté ahí al cien No, pero de nosotros No No, no, es un rey de la pista Ahora pelee Ahora sigue peleando Pelee a hacer un buen país Dale, muchachos No es difícil Vaya uno, dale En plan, rey de la pista Pele está tocado No sé, no me convence Ese formato Claro Si es que ahora tiene Ahora tenéis la ventaja El Pele está tocado Claro Ahora vais a ganar vosotros Porque Pele está tocado Eso es Pero espérate Que digan ya, hijo Espérate Dale, dale, peleen Uno No, pero Espérate Es trampa No, pero para La guardia Que estaba acá Eh, no, bien Si también me respondió El puño Así que está bien Que pase el siguiente Vale, vale Por siguiente En la calle No hay regla En la calle Si se pelea Hasta un fondo Guarda No, no, no No, no No, no Se ha revelado Julito A muerte A muerte No, no No se metan No se metan No se metan No, no, no Dale, Julito Dale, Julito No 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 Lo No 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 Se metan Con los chilenos Ni con los argentinos Ni menos Con los rusos Viejo Julio Apartadlo, apartadlo. Para, Juanito, para, para. ¡Para, para! ¡Para, para, para! ¡Eh, eh, eh! Eso no vale, viejo puto, eh. Hasta ya. Voy a sacar el héroe, te voy a romper el orto de mí. ¡Pere, pere! ¡Dale, hijo de puta! Vamos a hacerla bien. Madre mía. No hay ningún médico por ahí para curar al chico, ¿no? Vale, pues cura al chico, por favor, que le ha pegado al Julio. ¡Eh, Julio! ¿Cuántas veces querés morirte? ¡Qué mierda es el conche de su madre! ¡Soldado universal, conche de su madre! Ahora te curarán, ahora te curarán. ¿Qué onda con Terminator rubio, eh? ¡Lo recagaron! ¡Hormonas que le inyectas, viejo de mierda! ¡Lo cagaron a piña, eh! ¡Mi hermana! ¿Cómo está, mi hermana? Voy a ganar en tu honor. ¿Cómo le di a ese viejo, eh? Le di dos veces, eh. Me toca a mí de 12, ¿no? ¿Y por qué no viene el viejo culiado para hacerlo comer comida? ¿Querés comer comida? Ahí está, ahí está el viejo culiado. ¡Chirlo en la pelada, por viejo puto! Vale, subirse, subirse, que empieza ya, venga. ¡Pumba, viejo! ¡Pero cabrón, ¿eh? ¿Pero qué hacéis? ¡Déjale, déjale, ya han empezado, ya han empezado! ¡Dale, dale, los chilenos! ¡Eh, eh! ¡Vamos, chilenos! ¡Vamos, chilenos! ¡Esta es nuestra máquina! ¡Sí! ¡Uuuuuh! ¡Paa! ¡Vamos, chilenos! ¡Vamos, chilenos! ¡Vamos, chilenos! ¡Vamos, chilenos! ¡Vamos, chilenos! ¡Vamos, chilenos! ¡Ay, qué pobre! ¡Hay que esperarse a la de tres, cabrones! ¡Dale, dale, dale! ¡Que pase el tercero! ¡Vamos, chilenos! ¡Venga el de cinco! ¡Que pase el tercero, dale, dale! ¡D-d-d-d-d! ¡Madre mía! ¡Dale, que gana sigue! ¡Como dijeron ustedes! ¡Dale, chilenos! ¡Necesito ir al médico! ¡Ya he noqueado como a tres! ¿Cuántos son, conches? ¡Necesito ir al médico! ¡Aquí cada vez llega más gente! Escúchame, ¿me puedo pelear? ¿Con quién me toque pelear yo? ¡No, no! ¡Pará, pará! ¡Esto es una pelada, hijos de puta! ¡No, chilenos! ¡Qué hacéis, chileno! ¡Chavales, que se pega al vasco! ¡Chavales, que se pega al vasco! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Eh, eh, eh! ¡Le pago con intereses! ¡Tranqui, tranqui, tranqui! ¡Es que no visión! ¡No, no! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Qué hacéis, hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Eh, pará, pará! ¡Gordo puto, gordo la concha de tu madre! ¡Madre mía! ¿Pero qué coño acaba de caer ahí? ¡Gordo con una linterna! ¡Guarda la concha de tu madre! ¡Ay! ¡No! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, sí! ¡No! ¡Vámonos! ¡Dale, pito corto, rajemos de acá! ¡Hijos de puta! ¡No! ¡Hijo de puta! ¡Esas sequitos! ¡Cabrones! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos de aquí! 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 que viene espéreme, espéreme pará, pará, espéreme ahí está hermana, llévame hermana escapá, escapá como están muchachos pudieron escapar? yo soy la máquina de la pelea tú sabes le rompimos el culo a estos hijos de puta no sé qué pensaban buena hermana, me salvaste la vida pero nos están siguiendo tenemos una patrulla no había mirado para atrás metete un callejón hermana pero tratá de no chocar se rompió todo se armó una persecución acá mis reyes tenemos a la maldita policía detrás ven bien hermana estamos escapando escapando de la policía estaba destrozando todo paren a la derecha por favor oficial chúpeme las pelotas voy escapando en moto, la concha su madre no sé para donde voy, me seguí a la policía vale, llegamos a una zona por favor paren la motocicleta allá me paran la motocicleta oficial saben que el chileno tiene la pichula grande metete en un callejón ahí, acá, acá bien, 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 bien nos perdemos rápido esto me lo conozco bien lo hice comer comillas de viejo culiao perky mirate, ay, ay, mirá ahí tenías un callejóncito no, no, no pero no me lleva a un sitio bueno ahora sí es verdad, es verdad dale hermana siguen, siguen no me choque, no me choque está detrás aún sí, 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 está detrás, está detrás vale, vale, vale un callejón, un callejón no para la mierda sí, 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 sí como rompimos el orto, ah le rompimos el orto, eh yo di la mea vida, hermano le estaba pegando a tres joder, ves que esta moto es muy lenta muy nos está llevando una señorita muy bondadosa a un parking, chicos che, a nosotros nos está persiguiendo un policía estamos en plena persecución ¿dónde nos vemos? en moto, yo libre en moto ¿dónde están? eh, estamos... por el costo de busqueros por los barrios bajos nos vamos al refugio claro, es que vamos dos en la moto eso también implica, eh claro, claro, sí, sí acá, mirá hay ese callejón ah, ese callejón andame 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 y vamos, saltamos vale, ahora te la paso va a llegar primero, ah acá, acá, acá no lo vi subí, ah, pará, subí acá que hay una rampa hay una rampa arriba de todos subí acá y saltá por la rampa estoy yendo lo máximo que puedo no, no, pero podemos nosotros bajarnos, eh saltá, saltá por la rampa por la rampa pero paseme caso arriba, 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 arriba arriba, arriba arriba, arriba sigo subiendo, sigo subiendo sigo subiendo para acá me refiero ahora, esa es la rampa pero da una vuelta más una vuelta más y toma distancia vale, 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 vale ahora da la vuelta, da la vuelta toma distancia y le damos ahí, pumba dale, confiamos dale, hermana pero nos vamos dale, dale, hermana confiamos siiii nooo bien vale, vale ah listo vámonos, vámonos para, subiste, subiste la moto pero es que ah no me debes salir de aquí hay una puerta, hay una puerta por atrás, por atrás aquí, aquí, aquí mira, mira, mira traigas a la policía, refugio no, pero para allá no ahí está, ahí está vale, listo, ahora vamos, hermano no, no, confía en mí estás loco perdimos a la policía, pa nos vamos en el refugio tengo un chofer que tiene mi sangre hombre bien, hermanita vos sí que sabés vale, vale, vale pero no quiero gastarme la pasta si lo voy a vender y no sé si me lo podían tunear para que yo lo pruebe y si me vale tenemos que cambiar de vehículo o algo mira, aquí hay un garaje vamos al garaje de ahí abajo que está apartado está lleno de borrachines por acá perfecto, loco, perfecto impecable escape Kenia, Kenia era tu nombre en verdad me va bien sí, me va bien que corra poco porque si no me habría embalado a ver ah, está aquí abajo bueno, da igual, saltamos saltamos, mi loco y ahora vámonos me pongo la remerita y esto qué capa la hermana papu muy buena, tenemos que salir a robar más seguido compás sí ay mala mía, perdón anda, yo tenía el coche así igual, tal cual y tengo este coche también eh, no me la conté que somos hermanos de sangre sí, lo tengo moradito ahora mismo no, y yo tenía 90 mil dólares en el banco para comprarme una moto y dejarla bien facherita y me dijeron que el alcalde le robó a toda la gente de la ciudad también me robaron eso ya ¿qué moto querías? tenemos que salir a hacer dinero y una facherita no me importa la velocidad viste, quería una que se tunee bien facha creo que se llamaba zombie la zombie chopper esa pero esa es muy de motero, no te pega pero era una como que la full custom o algo así, no sé el nombre pero estaba buena sí, sí, hay una muy guay ya me he comprado una parecida a esa hoy, la verdad ¿por qué no salimos a robar que estamos en racha, mi reina? y mira, te digo la verdad yo antes de ir allí estaba intentando buscar sitios para robar pero es que no me daba el dinero ningún tendero, me ha recorrido toda la ciudad, no sé qué pasa hoy, la verdad mira, yo robé y me daba pero estaba buscando hacer eso si quieres intento robar yo y la hacemos pues como quieras si quieres vamos hasta con mi moto pero quieres conducir tú dale, dale, conduco no tengo la matrícula ni nada vale, pues guarda el coche uaaah, se picó me va a tener que dar la salve, ¿no? sí, te la doy por si tengo que puentear te las he dejado ahí, vale te las tienes le pongo esto y ya está vamos a esta tienda, a ver la hacemos bien rápido esta tienda venga, vale cuidado la moto que está full tuning en 5 segundos genial ¿de qué he trabajado, Kenia? pues soy mecánica ah, es verdad si te conocía ahí soy un hijo de mil putas pero bueno perfecto, perfecto, bien ahí yo antes en la otra ciudad era mecánico también no sabes lo que sé de mecánica a ver si me dan un poco de trabajito yo no sé mucho que ando ahí corto de dinero a ver, no ganamos nada de sueldo la verdad porque no sé por qué el ayuntamiento no nos ha puesto sueldo mirá vos estamos trabajando ahí el presidente primero nos roba todos nuestros ingresos y después nos rompe el orto con los sueldo yo no te lo puedo creer qué lindo día para un buen robo la verdad es que sí pero qué es eso, yo antes he dado 80 vueltas y me he acabado aburriendo de intentarlo en esta no hay tendero, eh ah, no? no, en esta no es la única no, no, es la única que no hay tendero están comprando eh, ojo con robar, eh te conozco a vos, ladronzuela yo creo que no, que no que no están haciéndolo de hecho te diría, vamos a una un poquito más alejada o bueno, ahí mismo, sí vamos a probar ahí está bien yo me tengo mucha fe, hermana vamos a ver que la rompemos tiene que salir limpio, limpio claro que sí a ver acá vamos, a ver, deja puesto sí, acá hay, pero para, para, primero vamos a ver algo yo esta tienda la conozco quiero ver un mínimo escape para dejar la moto podemos agarrarla por acá vamos por acá vamos por acá y vamos por madre mía, pero ¿no te la juegas mucho? no, 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 no bueno, como tú quieras yo me fío vos confiás, vos confiás la moto va a quedar acá yo confío en la puerta apuntando para allá pero ya para saber cuál es la rutina ¿entendés? vale, vale vale, ok mira si bajas y subes que puedas usarla y comprueba todo perfecto, mi reina ahora sí escucha, pelado hijo de puta ya le han robado ya le han robado dice este hijo de puta vámonos a una alejada mejor porque es que está robando toda la ciudad ya te he dicho he buscado y también no hace nada mira vos que hijo de puta ya a ver, mira te marco otra ¿esa te parece bien? ah, sí, esa esa te voy a poner pasa que la ciudad es más fácil porque hay callejones por todos lados ya, pero piensa que vamos en moto ya de velocidad en recta nos vamos vale entonces no es problema que intentemos llegar a la ciudad incluso igual los perdemos en esta recta eso es verdad me están llamando uy, me está llamando el poli que nos estaba siguiendo a la mierda vos andas picoteando por todo lado ¿cómo se llama así? canario espera, ve a cogerlo ja yo me llamo águila a decirle por eso no me alcanzó el canario ¿Hola? ¿Hola? ¿qué pasa? uuuh dime tú qué pasa ¿qué? ¿qué? ay, y me muerga oye chicos, ¿cómo estáis? ¿dónde estás Pit? ¿dónde estás Mati? estoy robando una tienda con una guacha que conocí que creo que es mi hermana ojalá que no sea mi hermana igual una gana de mandarle cumbia compañero ¿cómo se llama? ¿Kenia? Kenia ¿cómo? la que te coge con esquizofrenia jajajaja jajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja pero bueno se llama Kenia ¿pero por qué la dejas mal puesta? Kenia palo te pregunte chileno huevonau ya pa la payada déjala bien ahora si Kenia peor sos vos que estás robando con tu hermana ¿sabés están usando la radio de nuevo para pelotudeces? Después no tenemos que hacer un análisis de sangre A ver si somos hermanos o no Porque en una de esas Puma puma, vos sabés guiño guiño Pero bueno, hombre Me desconecto de la radio de nuevo Lo dejo volvido tranquilo La radio es para trabajar, chicos, más serio, por favor ¿Qué estoy haciendo? Estoy acostumbrado a sacar dinero Estoy súper cagado ¿Pero no estás más acostumbrado a robarlo? ¿Qué hacemos acá en bola, en pelota, por la calle? Van a parecer que lo estamos escuchando ¡Calvo, hijo de puta! ¡Naaa! ¡No, en serio! Espera, voy a probar yo otra vez ¡No, no le des, no le des! ¡Uy, ya le di! ¡No, déjame probar, a ver! ¡Mirá vos! ¡Qué hijo de puta te calvo! ¡No, no, no, no! ¡No tiene! ¡Joder, qué pobres estos dos! ¡Está loco el Calvin Klein este! Ahora quiero ir a alguno muy lejano Si quieres acabar Porque si no, no vamos a A encontrar nada por aquí A ver esa ¿Qué te parece? Eh, vale Si esa ya está robada Me cago en la hostia ¿Tiene sentido ese insulto? Me cago en la hostia Me cago en la hostia Bueno, sí Es muy vasco Un insulto ahí de español Te puedo enseñar algún insulto catalán si quieres ¡Oh, me sirve, eh! Decime un insulto catalán Eh, déjame pensar Porque cuestan a veces A ver Fidameuca ¡Oh, Fidameuca! ¿Qué significa eso? ¿Que soy gay? ¡Hijo de puta! Sí, porque capaz que me estás trolleando ¿Viste? Yo si fuera vos Y supiera un idioma Que la otra persona no sabe Le haría auto-insultarse Eh, pues no No lo he hecho No lo he hecho Pero gracias por darme la idea Voy a hacerlo a partir de ahora Bueno, buena Por ejemplo Yo sé mucho inglés Ah, sí Claro Sack my dick Significa te quiero mucho, hermana No, no me mientas Que tenemos la misma sangre Que sé también ese idioma La cosa es que yo me separé de ti de pequeña Y aprendí catalán Mira vos Esa no me la esperaba Claro ¿Quieres que te enseñe algo más? Sí Me agrada al fuet Eh, ah ¿Qué significa eso? ¿Que te gusta el fernet? Dilo No ¿Cómo es? Me agrada al fuet No me estarás trolleando, ¿no? Me agrada la fuet ¿Qué dije ahí? ¿Que me gusta el pene en el orto? No, no, el fuet No ha sido tan cruel ¿Qué es el fuet? ¿El pene? ¿Es comida? No sé Para mí vos me estás obligando a comer pene Sin que yo quiera Que no Que es comida El pene también es comida ¿Quieres probar? Ya Prueba tú Prueba tú Nah, listo Ya está A ver, pruebo yo Pruebo yo Esto no puede ser, ¿eh? Igual Che, de última Si no se puede robar Tengamos sexo Joda ¿Aquí atrás? No Joda Ay, se coge No me lo digas Contigo robamos otro día Robamos otro día o algo Es que creo que no vamos a poder Nada, ya fue Vamos a intentar A la mierda A la mierda Qué linda presentación Rubia Pero bueno Mira cómo esquivo OLE OLE No, a ver Yo en verdad no sé tanto Conocir Me gusta hacer esto Vamos a cargarle un poco de nafta Dale que se sigue Mi loca La rompemos Vos sabés que sí Sí, sí, sí ¿Y qué onda vos? ¿Qué onda en la ciudad? ¿Me habías visto alguna vez? Porque yo Yo no me acuerdo haberte visto Solo te he visto en los eventos La verdad Mira vos ¿No intentaste nunca coquetear conmigo? Porque es algo normal, ¿eh? No, porque dejaste claro Que estabas con Miranda Yo escucho todo ¡Epa! Mira vos Yo me escuché en las batallas Ah, pero Miranda Es una cosa del pasado Ya No sé Yo por eso dije Ay, no me acerco Pero sí que Me llamaste la atención Tenemos el mismo rollo El mismo flow Somos igual de guapos Obvio Ahora hay que hacerse la prueba de sangre A ver Para no cometer ningún pecado maldito Pero Miranda Es como que ya no Hace como un año No hablo con ella ¿En serio? Sí, sí, sí Ya Lo nuestro se murió No hay más chispa Era re mentiroso Quiero volver a intentar Así que no creo que sirva, ¿eh? Pero bueno Y no sé Yo soy un tipo que no se rinde nunca Miray Pues si no te rindes Te voy a preguntar las cosas Con respeto Dame todo O te rompo El ojete de Cheto No, mirá vos Martillalo, martillalo Toma Pumba Pum Chatao, boludo Qué mierda Da la concha del alor ¿Qué onda, muchachos? ¿Qué andan haciendo? Ay, Dios Nosotros no podemos robar ¿Estáis juntos? Uy Sí Vamos a ver la plantita Dime ¿Estáis en el mecánico? ¿Dices? Vale Yo tengo que ir al mecánico Que tengo una reunión Busquemos alguna, ¿no? Fiesta en tu casa Buen casa de Kenia Kenia, sale una fiesta en tu casa Me tengo que ir al mecánico Digo, que tengo una reunión Me ha dicho jefe Bueno, bueno, marcame que te llevo, mi reina Nosotros y nadie más Ahí está Qué flow que manejamos, loco Sí, sí Pero es que míranos Mirá vos, loco Mirá vos Yo que pensé que era hijo único Estoy engañado toda mi vida Eh, bueno No lo sabemos Eso, eh Bueno, después no tenemos que hacer la prueba Mañana no hacemos la prueba ¿Qué decir? Eh, vale Sí Me parece bien A ver, qué onda ¿Viste? Una de esas A ese le andas dos por culo Capaz que la conexión es otra Guiño, guiño ¿Quién sabe? Y si no la gusta Pero mejor no hacer nada antes de saberlo, eh Porque es que parecemos hermanos En serio No, olvídate Después va a venir Dios Y nos ha partido un rayo Por malditos pecadores Hijos de puta incestuosos ¿Te has perdido? ¿Qué estás haciendo? Ah Es todo un truco para sacar más tiempo de charla contigo Mi reina Anda ¿Entendés? Bueno, está bien O sea, a ver Yo no voy con vueltas Yo voy directo a los bifes Pues sí, sí Ya te vi Muy directo Con todas las palabras Y todo Aquí al día En el evento Más vale Yo voy directo A lo he hecho ¿Entendés? Eso está bien La verdad Me mando de una Me mando de una Pará, pará Pará Que estoy agarrando lo que es mío Auto de mierda este Este es un auto de mierda Esto es lo que es Un auto de hijos de mil putas Oye, oye, oye ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? Es un auto de mierda ese ¿Cómo que nuestro auto? Oye, oye Pará, joda Ah, era chiste Era chiste Ah Hostia, ya está, ya está Ya está ¿Qué te haces, Jaco? ¿Qué haces, Jaco? Polito ¿Qué ha pasado aquí? ¿Pero qué cojones pasa? ¿Qué haces, Jaco, Polito? Joder ¿Qué haces, Jaco? ¿Qué ha pasado aquí? ¿A Purcio? ¿Qué ha pasado aquí? Eh, chavales Todas a la puta calle No, es de repudiría ¿Qué ha venido a rompernos el coche? Purcio Acabo de llegar No sabéis dónde estáis ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? A ver ¿Qué ha pasado? Ven, ven Que no me llevo ¿Tienes bate, Vasco? Uno Te he comprado uno Te llevo al hospital, te llevo al hospital, muchacho Ah, va, va, vale Escúchame Soy un pelotudo Era obvio que me iban a matar igual Le fui a pegar al auto Y eran muchos más Si me mataba un batazo de morir ¿Os lo lleváis al hospital vosotros o lo llevo yo? Hombre, claro que lo llevamos Vale ¿Se lo quieres llevar tú? Da igual Si queréis quedaros lo llevo yo Pará, pará Que me acabo de enterar una Pero loco, ¿de qué? Me acabo de enterar que la guacha, eh, amiga, eh Pero ¿cómo entra el gilipollas? ¿No ha quedado los de hostias? Entra y te quiere robar el coche Y encima me quería pegar Después La madre que lo parió Le quería robar el coche Así que no se entera que matamos nosotros Aquí no somos los mayores hijos de puta de la historia Ya, no había nada quedado claro Se ve que quiere más Pero ahora te lo sobrecimos Joder Qué hijos de puta que son Eso sí es de hijos de puta Escuchame una Los mayores hijos de puta de la maldita historia No, no hemos hecho ni nada, eh Es nosotros Claro Ahora lo sobrecimos Se han rendido Se han rendido Me quise ¡Mori! Hola, 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 Mari Carmen Sí, sí, que te oigo me traigo ¿Escuchabas Mari Carmen? Sí, te escuchaba Madre mía No sé qué está Cuidado, cuidado Cuidado, Marito Tómate un calabarito Paso, 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 paso Paso, paso, paso Vamos, papo ¿De qué? Pero qué onda vos, o mi clon, Ram Madre Ya, pero no sé Yo me... ¡A ver, mis amores! Vamos, venga ¡Venga, Matías! Una médica, por favor Que tenemos un gilipollas herido ¿Vale, va, Marica? ¿Qué estás, guapo? Pudo hablar con Francisco Después de los dos centímetros Que tenía ¡Pasa! ¡Pasa! ¡Rusito! Hola, ganancia Chabas de puta madre ¿Qué pasa? Que intento hablar contigo Y no puedo Ya me dice el Mati Que estás cabreado conmigo ¡Oye! ¡Naa! ¡Pero si te digas! ¡Aquí es el disfibrilador! ¡Aquí es el disfibrilador! ¡Esta mujer! ¡Tenemos un hijo puta que se la jod... A ver... ¿Qué pasa? ¿No me quiere ya? Sí Te noto muy callada, Roberta ¿Qué pasa? Oye, que voy a poner el coche... ¿No es una fiesta? Déjamelo, coño ¡No te quieras, gilipollas! ¡No, no! Que tú no sabrás de lo uno ¡No me la conté que lo estoy peteando a lo otro! Bueno, mira, me quedo con usted ¡Hala, amigo! ¡Yo lo cable! ¡Creo que me he cagao! ¡Creo que me he cagao! ¡Tú sé que te voy a cagar! Oye, además del reparo... ¡Tú sé que te voy a cagar! Creo que ya... ¡Anda, mira! ¡Anda, mira! ¡Anda, mira! ¡Anda, mira! ¡Anda, mira! Ahí está, ahora sí, escucho bien ¿Qué pasa? ¿Qué me pasó? ¿Y por qué estoy con gusto a pene del doctor? Te hemos encontrado en el suelo apalizado ¿Cómo en el suelo? Justo yo, yo jamás caigo Siempre salgo misterioso de todas mis batallas Ha venido un dinosaurio y navegado un coletazo ¿Cómo de un dinosaurio? Si los dinosaurios no existen Bueno, me cagé, gordo Que yo, vos sos de la banda de los hijos de puta Un dinosaurio rosa, está pegado Y si quieres más vuestro, sentamos dónde estaba A ver, vamos a dejar las cosas que le harás aquí, mire Pero para usted, ¿me salvaron entonces? Sí, te hemos salvado la vida Está bien, tan hijo de puta no son Ves que tengo razón No, sí, sí, sí Usted salva la vida para recordarte De que te quites esa mierda de ropa Que los rosa es mío Mirá, yo veo a tu auto en algún lugar Y me lo voy a subir y te lo voy a robar Porque lo considero mío Después de haber ganado honorablemente nuestra pelea Bueno, se lo ha ganado ¡Que lo has ganado! ¡Hombre, hombra! Escúchame una cosa Ahora que estamos aquí los dos Dos contra dos Tener huevos, dos por dos Y los cuatro No tenéis códigos No, no tienen códigos Es un puto de vuestro, amigo Que se ha saltado las normas Que ha caído al suelo Se ha levantado Y ha vuelto a pegar Y luego el tuyo Que no ha pedido la cuenta atrás Fueron ustedes, gord Vosotros Luego vuestro No ha pedido la cuenta atrás Así que estamos en la duda Pero este mola más El este mola más No, no, el norte El norte Somos del norte, amigos Somos los malditos Somos del norte Los matancianos del norte Estáis en mi corral Al pasar la guardería esa de Rey León Justo antes de entrar en el bar Donde venden las gambas tan baratas Pues ahí Comienza el oeste Las únicas gambas baratas que conozco Son las de tu mamá Pelado Me cobra Dos euros Que se fue a dar la vuelta en la cama Y se cayó por los dos lados Y a muy poco Tu mamá Habla en la mano Que no sé escucharte Porque no me puedo hablar Es así, ¿no? Habla en la mano Que no te escucho Porque no tiene voz Que tengo las orejas sucias Que flipas Que te cagas Tu mamá es tan pelada Que cuando la ven petear En el prostíbulo Le dicen Frente infinita Me estás peteando Era malísimo Habla en la mano Que tengo las orejas sucias Que te cagas Así es, así es Bueno No podés cruzarte el norte Así que cuando salgáis del hospital La cruz La cruz Que se para el norte Del sur Eso es nuestro El norte es nuestro El norte manda La mamá del negro ¿Qué pasa aquí? A ver, vamos a ver ¿Por qué se ha pegado ahí? La mamá de este Es tan gorda Que ni siquiera Es la mamá de él Es la mamá de él De tan gorda que Imagínate lo gorda que Imagínate lo gorda que Es la cama por los dos lados Hijo de puta Eso lo he dicho yo antes Pues tu mamá está en tonta A ver Que fotocopia los folios Para tener ¿Tu mamá están pobres? Sí Que vos le das cinco pesos Y te das un pete La muy puta Sí, la verdad que sí Que pobre Pobre Z Muy pobre Joder No me lo recuerdes ¿Cómo estás Pablo Neruda? Ven para aquí A ver Tenemos que hacer estas cosas Yo quiero que se quite este hombre La ropa rosa Y yo Quiero tu auto Tenemos que hacer las cosas bien No como vosotros ¿Qué onda ese caldo Quiere que se lo cojan? Pará, pará, pará Mira la pose que se cura el pelado Saltó la ficha Se la está pidiendo Ahí al lado Al lado del médico De Brazzers Como le dejes a ese Calla un segundo Por favor Mira ¿Tú quieres el coche de él? ¿Y yo que se quite la ropa? Y claro pues ya está Para ti el coche Y os quita la ropa No, no, no Qué raro Que quiera que me quite la ropa pelado Si tenés ganas De hacerme un petón Avizá nomás Que yo arranco El rosa El rosa Coyo Ah Mirá Ahí la quiere arreglar No te dejes vencer Por estos viejos No te quites los colores Es lo único que tenemos El norte mola Más recuerda Amigo Pero vos te pensás Que estos viejos Me van a ganar Amigo O sea Imagínate que encima Que le ganamos Le dejamos claro Quién manda Y encima Nos llevamos tremendo Cobarde Pero si te acabo De salvar la vida Gilipollas Tu mamá Es tan francesa Que come fideos con el culo Pues tu mamá Es más fácil De lo gorda que está Es más fácil Saltarla que rodearla Tu mamá Es tan sucia Que se tira un pedo Y rompe el calzoncillo Tu mamá Es tan gorda Que eclipsa la luna Tu madre es la luna Pelado puto Una luna llena ¿Quieres pelear? El chileno no Que el chileno Los noquea Todos los tuyos Vamos para afuera Vamos para afuera Vamos Pues puede venir Lucas También Bien 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 Loco Ese es mi equipo Ese es mi equipo No como tu equipo Ni en los insultos No ganan ustedes No vale nada Me da igual Vamos a hacer una competencia De insultos ¿Qué te parece? Pelado O te cagás Llama a tu amigo A tu amigo Lucas Vamos a hacer una competencia De insultos Contra ustedes cuatro Contra nosotros cuatro Es un novato 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 Tu mamá tan gorda Que nunca fue reino En un atraco Porque no entra por la puerta De la joyería Si, si Decid lo que digáis Pero os habéis cagado No queréis pelea No Vamos a hacer una pelea de insultos Traer a los tuyos Y vamos a No, no, no Ah, viste Nosotros somos hijos de puta De verdad Pero si ganamos la anterior Hijo de puta Nos hemos ido corriendo Nosotros estabas ahí Pidiendo auxilio Y te acabas de salvar la vida Porque estabas ahí en el suelo Ay, que me he hecho daño Me he hecho daño Llevarme al hospital Bueno, lo mínimo que podía ser Lo mínimo que podía ser Después de Que te hayamos roto el culo Ahí en el cachijón Gordo Estamos a mano A mí no Yo he salido ileso Sin multas Sin policías Vosotros no son tontos Que os pegáis entre vosotros Eso es Vosotros si están tomamente tontos Que os pegáis entre vosotros Tu mamá es tan tonta Que es tu mamá Imagínate No es tonta que es Vamos, eso es buenísima Tu mamá es tan fea Que hacía llorar a las cebollas Tu mamá es tan fea Que no me importa Una mierda Y me la cojo igual Eh Coge el mierda Tu mamá es tan fea Es más fea Que una nevera por detrás Tu mamá es tan fea Que los pies de otro por debajo Tu mamá es tan fea Que le pongo una bolsa en la cara Y le rompo el culo de toque Oye Vos no Vos no tienes mamá pelado ¿Qué? ¿Qué habla ahí? Está muerta Mira como lleva el coche Si es un coche inglés Es un mierda Va con el volante al revés Eh Pues sí porque Es de importación De importación Es una mierda Es maa Como Como tu madre Tu mamá Anda en silla de ruedas ¿Sabes por qué? Está muerta Por eso anda en silla de ruedas Por eso No puede caminar por si sola La llevas tú Enfermo La mamá del francés Este Es tan francesa Que le encanta mi torno Inclinada de pija Vamos Pues tu mamá Es tan fea Que se anotó A un concurso de feas Y no la cogieron Por profesional Tu mamá es tan fea Que se anotó A un concurso de feas Y yo me la cogí igual Imagínate el amor Que tengo por tu mamá Boludo Dale Tómensela Dale No lo quiero ni ve Dale Dale Váyanse Hijo de puta ¿Qué haces? Mirá Dale Dale Entrá al auto Y andate Gordo Maricón Dale 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 Te piso pegar Una paliza Giripollas Joder Te veo por ahí Bájate del auto Hijo de puta Bájate del auto Bájate del auto Lista Dios me devolvió Las tres piñas Que di sin querer Upa ¿Cómo estás Mi reina? Me estoy peleando Con el policía Ese tío ¿Qué policía? ¿Cómo se llama? El que te la pone Todos los días Nos estaba siguiendo Se ha enfadado De que huyésemos De él Madre Escuchame Muchacho Le presento a mi hermana Que no sé si es mi hermana Así que ahora vamos a hacer un análisis de sangre Y si no es mi hermana Le rompo el culo ¿Qué te parece, hermana? Opa Pero bueno No necesito permiso Yo voy directo a los bifos, hermana Se hace de otra manera, Kenia Tiene O sea Tiene O corto el permiso De hacerte el amor sexualmente salvaje Por Por los agujeros Que tú elijas Ahora sí se hace bien Así se hace Perfecto A ver En caso de que no seamos Hermanos A mí no me gusta ir tan directo Yo voy poco a poco Así es Poco a poco Ya sabes Empieza despacito por delante Y después ya por detrás Más tarde Pero primero por delante Poco a poco Está bien, está bien Pero yo Entonces No sé ¿Qué dicen? Me arriego Me arriego Igual me la juego Y me hago el análisis ¿O no? No Las verdades duelen A veces Mejor no saber Y tirar para adelante Bueno Lo hacemos mañana Entonces somos hermanos Y ya está Por ahora somos hermanos Por ahora Sí, pero oye Hay hermanos que cogen igual Pero ese es tu hermano No, usted es un primo mexicano Que se coge a su prima Así que Ese es tu hermano Pero esos son primos Eso es distinto Sí, pero entre primo y hermano Da lo mismo Los primos Bueno, no pasa nada Contra más primo Más miarrimo Un ruso se cogía a su primo En Rusia Y nadie dijo nada No, pero es que en Rusia Hasta que Hasta nuestros hermanos Si son de muy lejos También se puede Sí, eso lo va a hacer No somos tan racistas No somos tan racistas Que la música sea inminente ¿Cómo le va, doctor? ¿Vená por acá? Uy, no me la conté Amigo, no puede ser Todos los putos días Me pierdo Acá está ¿Cómo es el...? Che, no escucho nada Che, no los escucho Por la radio Lo digo por vos Que siempre me dijiste Y... Ah, mierda Dale aquí Bueno, después hablamos Madre mía ¿Dónde está ese tremendo equipo? Dice que nos puede ayudar ¿Qué dice la Roberta? Entonces, tienes Tenemos que ir y negociar Te veo mejor que nunca, ¿eh? Sí, viste Acabamos de volver A cruzar a esos hijos de puta Y le dimos su merecido A insultos No tienen chance A insultos, ¿verdad? Porque les han dado Una buena paliza Ya le dimos nosotros A ellos una buena paliza ¿Cómo le va a probar? Uh, me está llamando García García, amigos Paren, paren, paren un segundo Me está llamando García, ¿eh? Lo va a poner al... Es por lo mío Seguro estoy moviendo hilo Me enseñó Miranda, pa ¿Cómo le va García? ¿Todo bien? El que te coge El que te coge ¿Dónde estás? No te adelantar, Ruto Saliendo con unos amigos Eh, chileno ¿Por qué no salimos a trolear gente? Dale, no... Nos vemos ahí Sería bueno Si usamos algún random Y le decimos Che, ¿vas ahí al recital? Al que sea Al que sea ¿Qué recital? Escuchame la conversión Le pido dos segundos Dos segundos de silencio Le pido No paran de gritar La concha de su madre No pueden parar dos segundos No se joda Sí, ruso, silencio Por favor Perdón, perdón, Mati Perdón, Coloretti Está todo bien, loco No pasa nada Me pone nervioso Estoy hablando con el chavo Que no puede llegar A recuperar las armas Y ustedes hacen Boludos Boludeces con una chata Culpa del ruso Acabó a culpate el ruso Es que lo que pasa es que el ruso consumió cocaína Y se pone... ¡Uy, qué sé! Y vos, chilero, la puta madre Te dicen una pelea limpia Te van a hacer costeo Y empezás a pegar La puta madre Se vienen de tres Se vienen de tres, boludo Son re... Yo les saqué la picha A veces me hacen explotar Pero no pasa nada Vamos a ir ahí Te está haciendo mal esta mujer, Mati A vos Me parece que me la vas a tener que dar a mí ¿Qué estás haciendo con Mati? Mati Por favor, chico A veces necesito que cooperemos todos juntos No, ¿cómo me vas a hacer? ¿Te estoy haciendo mal en el corazón? ¿En la cabeza? ¿En algún sitio? ¿En los riñones, quizás? En las pecas A veces necesito que estemos concentrados Imagínate Me encanta la joda Yo soy más jodo que ustedes Lo estás descolorizando, mi reina Eso es lo que le estás haciendo vos Lo descolorizaste Vamos para el barrio Vamos para el barrio Que posta hay que negociar de verdad Para ver si podemos conseguir las armas Vamos serio En serio, cinco minutos Dale, yo con el chileno igual me doy una vueltita Llegamos en un toquecito Porque tenemos que hablar una cosa Importante Dale, dale Dale, vamos con el gente De pito corto Escuchá, chileno Vamos a hacer lo que te dije Vamos a hacer lo que te dije Vos sabés Vos sabés Quiero cagarme la risa Vamos a hacer los malditos Troleadores De la puta ciudad Vamos por acá Sin discriminar Agarramos al primer Juan Que se cruce Obvio, obvio Al primero que nos crucemos Pará Subíte a mi auto Subíte a mi auto Lo estoy ahí Parece que lo estoy robando Pero en realidad es mío Sí, ahora es tuyo Ahora es tuyo Todo lo que estoy encima es mío No es un jopo Vamos a joder Vamos a joder eso De puta Al que sea nomás Oh, me encontré 24 pesos Oh, no puedo forzar este vehículo Fijate si lo podés forzar vos Escucha, nuestro objetivo Tiene que ser que todos caigan al menos una vez Así que hay que ser muy discreto Sí, sí, claro Vamos ahí, pióralo Ah, este, este, este Vamos a decir algo Le digo, yo le decido El que sea, a ver Pasa, amigo Pasa, amigo Te gusta mi pija Que está bajo el ombligo Pero, yo te conozco a ti, ah No, pará Vos sos Vos sos El de El de El de Caposta Vos sos de Caposta El amigo de Vicente Pará, vos sos El de Caposta El que te pone el pico en la frente Tú eres Vicente Mi polla en tu frente Pará Lo dije antes yo Pará, no Igual hablando en serio Hablando en serio Fuera de chiste Vos sos El que está en Caposta Chupame la langosta La concha de tu madre Que rompo todo el lado Tú eres el que ocupa El camino corto, ¿no? Me pichulan tu horto Hijo de puta Fue bueno Fue bueno Pero hay que esperar A que digan A que digan Que Claro, vos se la clavaste al toque Ya no iba a caer Hablamos algo de conversación No sabés ni hacer Ni mostrarse en un coche Perigador No, pará No tenés ni pura idea Ni derramar un coche Bájate el coche Concha de tu madre Bájate el coche Se acaba de ir Vicente Boludo En un auto Exactamente igual al tuyo Ah, sí El de mi polla en tu frente No, el de mi pija En tu ojete Gordo, pelado Hijo de mi puta Oye, tranquilo Que onda Que estás todo el día Con el francés Mi pichula Arriba de tu madre Gordo ¿Te gusta mi coche? ¿Te gusta mi coche? Está todo guapo Está todo guapo mi coche Pues tú lo tienes Tu mamá está toda guapa Pero no No me gusta tu coche Pero más me gusta Cogerme a tu madre Ahí está Vení, vení, vení Vení Chileno Andan mosqueando Esos hijos de puta Tenemos que buscar La presa perfecta Que caiga bien redondita Que diga Oh, qué fiesta ¿Entendés? Pum Tu vieja Sin respuesta Claro Ahí le clavamos una Falta un autito Vamos así nomás Sí, está allá en el garage Vamos al garage Uh, acá hay un gordo Eh, eh, eh ¿Qué onda ahí? Eh, eh Eh, muchachos ¿Vos sos padilla? ¿Qué pasó, muchachos? ¿Cómo? ¿Cómo sos padilla? ¿Te estás confundiendo con el poli gordo? Te estás equivocando No, sos poli gordo vos Padilla El que se atraganta con mis costillas De Ana, que me voy a amarillo No, no es padilla No es padilla ¿Y cómo es tu nombre? Yo sé padilla Eh, ¿y usted quién es? No, vos decime tu nombre Y yo te digo quién soy Eh, yo me llamo Lolita ¿Lolita? ¿Tú eres Lora? La que se atraganta con estas pijitas Pum No, era padilla ¿Qué? Eh, el puño no iba con el chiste El puño no iba con el chiste Está bien, me lo merezco Ah Eh, ¿y vos cómo te llamás, mi rey? ¿Cómo me voy a atragantar con sus pijas Y ni tiene, pendejo? No, ojalá, ojalá Ojalá tuviera Pero mirá Dios me castigó Y me dio una tercer pierna ¿Sabes lo difícil que viví con una tercer pierna? La tengo que enrollar todo el día En mi pata izquierda Es muy feo, loco No se lo deseo a nadie Yo creo que no se te ve nada Así que a lo mejor tienes cuatro centímetros Eh, a ver ¿Cómo que no se ve, gordo puto? Yo me fijo Como que no se ve Fijate, fijate No, no te vas a arrepentir No, pará No le pegué Dejalo, dejalo tranqui al gordo No, se equivoca Se me oye Chicos, me estáis oyendo Sí, ven a ayudarnos Ven a ayudarnos Ven a ayudarnos ¿Dónde estáis? Ay, no me puedo parar Está... Eh... Está inconsciente, pito corto ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa, pi? Bajen, bajen, bajen Bajen, dale, bajen, bajen Bajen, 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 bajen Manga de cagones Vienen acá a hacérselos piola ¿Qué onda con estos hijos de puta? ¿Los conocen? ¿Han ido por ti? A mí sí ¿Han venido por usted, pendejo? Pero le pegaron a ustedes, loco Esto ya es algo personal En plan... No entiendo nada Yo tampoco Nosotros Disculpe Escuchá, Padilla Padilla, vos sabés que nosotros no conocemos a su montón Me iba a subir más a Fuckin' Pete Pero que no es Padilla, pendejo ¿Qué no va a ser Padilla? Padilla es un montón, se parecen, pero no Pero mirale la panza que tiene y la cara de punto que tiene Es Padilla, sí o sí ¿Cómo me va a parecer a ese gordito? Vamos a ver Aquí hay una truqueta Y yo soy un hombre normal Es que todos los gordos son iguales, amigo Todos los gordos son... Nooo Eso es mentira El único gordo que es igual a otro gordo es el que tengo entre las patas O no, Padilla Yo no soy Padilla, que soy Francisco Tú eres Padilla, ¿no? Francisco, el que te la pone, Visco Pero usted rima como fatal, ¿no? Sí Tu puro instrumental Mi pica haciéndote un andal Pum Pega un saltito morenito Morenito ¿Por qué tienes el pelo azul? Porque te la pone en la Red Bull Pum Te cagué yo y la defendí Gil con tu rima Che, ¿dónde está Padilla? Vamos a buscar la Padilla Atragantado con mi morcillo Que morcilla La de tu culo y mi rodilla Pum Pum Nooo Se desmayó Madre mía, qué rima, mamá Qué rima Uh, pará, 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 pará Que la rima viene para esta señora Home run, gorda Pum 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 Camino despejado Sigan Circulen, loco No le va a pasar nada Mientras yo esté aquí Eh, Padilla ¿Qué onda, Padilla? ¿Estás tranquilo? ¿Qué onda, Padilla? Me cogí a tu madre y la dejé como estampilla Vamos a curarnos, vamos a curarnos, Francisco Eh, Francisco Te la pongo hasta el obelisco Oye, amiga Eh, este es el camino corto Roberto Pony Ah, sí Mira, dame una cosa Mira, coge esta Coge esta Coge esta ¿Eh? Coge esta Coge esta, coge esta Hola, en tu culo sin respuesta, gordo Sin respuesta, pues yo no veo que no tenga respuesta Oye, pará, ¿vos fuiste a Estambul? Fui a la casa de tu puta madre a follármela Por eso fui a mi No, no rimo, gordo, puto No rimo eso Si no rimo ¿Qué rima y ustedes? Che, igual está buena la camisa La que te pega una paliza ¡Pum! ¡Ostras, qué buena! Buenísima, ¿eh? No, no, igual, mirá Te voy a decir la verdad Estamos aburridos Estamos buscando a las primeras personas que nos cruzamos Para hacerle rimas y joderlo Y tuvieron mal acerte Rime, rime algo con pelo azul ¿Vos hablás de pelo azul? Y a este se lo cogen en Red Bull A este Sí, tiene pinta No, no Che, ¿este auto blanco? Ajá Ya verá Me la cojo a tu mamá en zancos Mentira Perdona, gordo Jamás insultaría a la honorable de tu madre Fue malo Perdona, gordo Que a veces no modulo Porque pienso que se va Te centraría y te partiría el culo ¡Opa! Esa me gustó, ¿eh? ¿Y esta? No, esta que voy a lanzar ahora Perdón Che Está bueno el bikini Látima que el chileno tiene una pinini Yo tengo una pinini ¿Qué es pinini? Pero si querés te rompo Lo he encontrado dentro de mi Lamborghini ¿Vos me rompés dentro de tu Lamborghini? Yo me cojo a tu mamá Le da ni rima A veces falla, loco A veces falla, ¿eh? Vamos a jugar pool Vamos a jugar pool Tú te coges a padilla Y yo la de cabello así Vamos a jugar Madre mía, la rima Vamos a jugar al teto Vos te coge al gordo Y después te coge el teto Madre mía ¡Horrible! ¡Este estilo horrible! Fue muy mala, pues ¡Qué corazón revaluado! ¡Que no juegue, me duermo! ¡Súper F! ¡Súper F! ¡Te la pone tu jefe! ¡Pum! ¡Sabía con chaval! ¡Más mala y no nace! ¡Míralo! Aquí están los pendejos de antes ¡Saca el bate! ¡Tu abuela vende el culo por pasta base! ¡Cuidado! ¡Eh, gordo! ¡Gordo pelado! ¡Eh! ¡Cuidado! Cuidado, cuidado, que te pega ¿Por qué me pegas? ¿Por qué me pegas? ¡Ni idea! ¡Para de pegarme! ¡Pero gordo y pelado! ¿No es suficiente? ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡No! ¡Le pegué a mi amigo! ¡Hijo de puta! ¡Yo soy el puro rey del barrio! ¿Lo entiendes o no lo entiendes? ¡Hijo de puta! ¡Sos muy buenas personas! ¡No hace ponte a nadie! ¡Solo queremos el color rosa! ¡Esto es una guerra, gordo! ¿Pero qué le pasa, pendejo? ¡Dejenme el bate! ¡Si en el bate no son nadie! ¡Espeguen con los puños! ¡Pero mira que si venía con bate, gilipollas! ¡Ah! ¡Te rompo el culo mientras gruño! ¡Espeguen con los palizas y sigue rimando el pinche pendejo! Hermano, me pegaste en el pelo. Da lo mismo que me cojo tu madre aunque esté en el suelo. ¡A que te bajo los pantalones y te meto en el puculo! ¡Quírate de encima! ¡Que no quiero ser chico con un hombre! ¡Guarda! ¡No! ¡A la señorita no! ¡A la señorita no! ¡No puedo levantar! ¡Ganamos! ¡A el otro lado de las frecuencias! ¡Baja! ¡Toma, concha, madre! ¡Toma! ¡Dijalo! 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 ¡Toma, comía! ¡Como come su madre! ¡Vamos a jugar el auto! ¡Vamos a jugar el auto! ¡Para que papita jacu los cojeos! ¡Vamos! ¡Pito, corto! ¡Vamos! ¡Sube, sube, Pito! le estamos robando el auto a los hijos de puta a los viejos hijos de puta tiralo al agua, tiralo al agua no, vamos a pintárselo marqueme una ubicación pero si ya está rosa, que es peor que ahora no, que decir con el rosa, es el mejor color de la ciudad te gusta el rosa? el de tu culo y mi venosa o te gusta que tu culo enchan dos cosas amigo, le acabamos de robar el auto al grupo de los hijos de puta del oeste para que sepan que los hijos de puta del sur y le vamos a pedir un dinero vamos, vamos, vamos marqueme una ubicación y dígame dónde vamos vamos al refugio amigo el de tu culo y mi artilugio pero que no, vaya al muelle y en el muelle lo sigue recto y lo tira al coche al agua no, ¿sabés qué hay que hacer para mi pelo azul? tenemos que agarrar y llamarlo y pedirle recompensa por su vehículo si lo quieren volver a ver que lo conocéis ¿no? ¿vos? no bueno yo tampoco quito, márcame el refugio vamos al refugio nomás le hacimos mierda al coche no sé dónde es amigo vamos a medarle todo el auto y vamos a romperselo todo y vamos a subirlo a twitter de una de una, vamos a una zona que esté tranquilo vamos la de tu culo y el litquila ya yo lo tiraría al agua la verdad bueno, eso después después de hacérselo mierda o no oye, amiga de azul y si lo tiramos al río por eso mira vayas corriendo en tu horto cuando tengas frío mía, qué rimas qué rimas hay alguna rima que no tenga que ver con nada sexual? oh no, muy difícil sí, tu recto anal a ver, rampen algo que no sea tan sexual con Lolita a ver, vos sos Lolita? sí chúpame la happy en la primera cita tu boca en mi pene lo felicita la verdad es que es imposible decir algo sexual pará a ver tirame una rima y yo te digo algo no sexual yo no sé es que eso vosotros tenés más ideas jamás ganaría una pelea no, no, muy malo esa sí, esa merece un 4 no, no fue sexual pero fue muy mala o sea, un 4 la de azul no la rima tíralo al agua tíralo al agua nos salimos del coche todos a la vez dale, dale, dale al agua, fue sigue recto, sigue recto F 1, 2, 3 ah, no qué pasó? qué haces? malísimo malísimo venga yo yo lo voy a te lo meto rapidísimo chúpame la hago insegurísimo che, pará eh chileno pero yo me está conduciendo ah, que eres tú eh chileno por qué no te bajás y con mi pija te atragantas es muy malo pues se va a parar el coche quieres que venís rápido para, no vamos a romper eh chileno vamos a romper el vidrio dale, dale para, para, vamos a medarle el techo y grabame, grabame para twitter filmame para twitter vamos a medarle, vamos a medarle el techo madre mía que asco me quito por si me salpica filmame eh y pone para los hijos de puta del norte a ver quién es más hijo de puta dale amiga toma una foto toma una foto amiga yo la saco subiste ahí encima súbete encima sí, porque me están llamando a mí no sé qué hijo de puta me está llamando cómo es tu nombre pelo azul aló, qué pasó espere, que ese quito sí, hermano le rompimos el orto a los giles que lo andaban buscando en el auto rosa y andamos acá en un muelle y ahora chileno se está atragantando con la venosa pumba ya, te pasamos ubicación qué rico, meo la de tu culo y mi canción eh, póngase aquí para que yo le vea así, así muy bien al revés eh, pero no filtre la foto ruso quiere ubicación quiere venir a medar el coche también uh, que venga, que venga mandemos la ubicación mande la ubicación eh, ya le puse en el tweet listo, está en primera plana amiga, la dejaste en primera plana eh, sí, mírela usted está te cojo a ti y a tu hermana siempre se enrique no, 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 no no, no, no está subida a Twitter el botón si queréis verlo chicos, revisen que Pito Corto está en Twitter de portada hola ahí está, ahí está estaba, estaba haciendo haciendo algo mental ¿y sacaron la foto? hola sí, la chica dijo que la tomó porque a mí me llamó justo ruso de mierda hola ahí está, ahí está ahí les dejo el coche está roto ¿querés que vamos al hospital o no? ¿y qué onda amiga? ¿qué podemos hacer para celebrar un trío o algo? o sea, perdón soy virgen por ahora por ahora ¡no! ah, me asusté pensé que era el dueño del auto, boludo era padilla nomás no es padilla pendejo no es padilla ya no soy padilla hombre pero igual te coge mi pandilla es por la pancita Francisco es por la pancita es por la pancita padilla por eso te rompemos el horto a la primera cita a lo mejor me cogí a tu hermana la que es una gordita me dejó no cao me dejó no cao ya está ahí la llevas perdí caímos ante el mejor muchacho no lo olvides es de Francisco y su intento padilla 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 puedo chuparte el sable vale pero solo si lo hacen de rodilla los alumnos superaron a los maestros me voy a suicidar nos vemos pito corto y la concha de su madre no te va a morir pito corto ruso ven que pito corto se quiere suicidar por miranda como que por miranda la que te la pone hasta en irlanda no te interesa mi como que miranda yo conozco a miranda ah si como si me di un besito con ella como que te ha dado un beso con ella o sea que miranda me engañó con una mujer hola quien es el novio yo soy el esposo marido siete años de casado felizmente tenemos tres hijos dos murieron y uno está preso que dices en serio ah pues le di un besito a su mujer eh para para vos sabes como es la regla el que le da un beso a mi mujer también me va a tener que dar un beso a mi yo le doy un abrazo venga aquí pendejo no abrazo venga a mis brazos pero eso tiene que ser eso convencela convencela yo me meto ahí en medio sale un trío hoy se queje che pero para a miranda ya la dejé porque no es mi tipo ah ya la estás con miranda porque no está conmigo y está con otro tipo pero ella puede tener amigos pendejo no pero yo yo puedo tener amiga ella no puede tener amigo esa es la regla de la selva mi reina amar es compartir pendejo es verdad es verdad es que yo yo la comparto pero ella también me comparte y eso mal compartir hay todos juntos y revueltos hay trituradora olvidate a mi me dicen la licuadora sexual me dicen a mi oye todos comparten incluso todo lo que lo que se mete en este negrito sale todo triturado está loco pendejo que pinta le robamos le robamos el auto a padilla chileno vos si le robas padilla voy a la casa de tu vieja y la hago que sea tragante con mi morcilla y de última voy vendo droga en la villa ruso tengo varias drogas para que elija y la primera mi pija bueno loco me voy a dormir una siesta y me parece que me voy a dormir acá nomás porque no no sé no estoy rechiojitos pendejo ¿qué vais a hacer con el coche? ¿de dónde la sacas? ¿nos vamos Francisco a curarme? ¿ya subieron la foto a Twitter o no? con la pistola una foto para Twitter así con el coche ¿pero la he hecho yo? de una de una una foto se me cuida mis locos una foto una foto saca la voz padilla una foto igual me voy a dormir igual ya trolleamos mucho una foto para Twitter madre mía madre mía ¿qué hacen? me haces el auto me haces el auto chilenito me hacelo llenalo de meo dale que se vea en Twitter dale que quiero tener 10.000 likes ¿me habéis mirado el malet la guantera? a ver si tiene algo no es tremenda es tremenda a verla después pásamela está en Twitter subida pendejo a verla está en Twitter vámonos cuídense chicos es el que dan pendejos para ustedes pinches pendejos que les vaya bonito que les vaya bonito señorita tome tome para usted ya verá el que tome pumba para vos padilla también hay para que la coges y no te vayas toma para que la coges y no te vayas toma toma eh chileno te la pone hasta tu abuelo me lo voy a coger me lo voy a coger hoy día me cojo a padilla toda la noche voy a empezar cogiéndote en tu propio coche sé muchos tipos de paja soy un pajero profesional toma también tenés de estas con la mano izquierda o si no tenés esta a esta la llamo tocando la guitarra a ver como es tocar guitarro oh pero es fuerte esa mira así de grande yo sé tocar guitarro le meto el pito en el orto y después me fumo un cigarro malísimo malísimo che mirá todo lo que puedo hacer con mi cuerpo que no sabía eso ya lo puede hacer en tu cuerpo te voy a soldar los pezones gordo padilla cerró el coche francisco para que no se lo roba no se lo roba pero tiene ese R70 te sale un amigo el dedo mira no anda cojela anda no vemos no vemos cuídense loquitos adiós pinche pendejo en el culo te la dejo cuidado 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 me tengo que curar cuidao te sabes que le hemos quitado el coche muchachos aquí andan ruso ¿dónde fuiste? eso fueron lo que llegaron ahora al garaje me dejaste en el garaje vale arrafamos pero ¿qué haces? ¿quieres conducir? eh bro ¿dónde vas? y yo se niro me llevo el coche de los hijos de puta vale haz lo que quieras no tiene gasolina esta mierda espérame probá si hay adentro de mi verga muchachos mientras ustedes estaban haciendo esa venganza nosotros recuperamos las armas hablando con los policías si yo estaba yo estato en las dos cosas che no puedo manejar vamos a irme los hijos de puta no son ninguno boludo yo tengo las yapes ah avisá hijo de puta bueno diviértanse ahí yo me quedo en radio con Roberto avísame cualquier cosita que necesiten acá y con la pija que tengo entre los pies te gustaría goloso oh que buen día amigo trolleamos a muchísima gente no fue un día de trollear gente pide bueno en mi pija en tu frente casi me estampo contra este vaya pues nada vamos al carajo y dejamos ahí el coche este es el coche de Matías queréis mearle que buen amigo ruso conchoso madre oh hasta rimaste gordo gendarme vale hilito me voy acá nomás muchacho si igual te me voy a dormir si si nos vemos bien locos o desaparece porque le dejé roto el orto noche cuídate pin a su hermana se la cogen en el viaje de Bariloche grande a Bariloche en el coche en el porche oh vaya fantoche tu culo está reabierto ponele un broche oh oh culos abiertos bueno 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 el orto gracias que mal que se me ve amigo no se si me puede ver tan mal tengo que prender la luz pero para que voy a prender la luz y ya voy a cortar ya fue gente gracias por mirar el stream voy a hostear ¿sabe a quién? al demente lo voy a hostear amigo que el demente no prende hace unos par de meses y ahora y ahora volvió a prender stream así que vamos a segundiarlo para que siga prendiendo el hijo de puta host el demente no vemos mi gente se me recontra cuidan adiós vamos a ver vamos a ver vamos a ver